Este curso de doctorado se titula El Filosofo de la Ciudad y el Conflicto de la Facultad Es el curso en el que os habéis apuntado Es un curso que está vinculado a un proyecto de investigación Y es o va a ser, digamos, en régimen de seminario abierto Una parte de los trabajos que vamos a hacer en el grupo de investigación Como las personas que estáis matriculadas en el doctorado Sois personas que tenéis interés en la jornada de seis doctorados Pensábamos nosotros, creo que no solamente nosotros Sino otros grupos de investigación de la facultad Que tiene todo el sentido Que podáis asistir y que podáis participar, por supuesto En las sesiones, en las reuniones En las que se va a desarrollar un proyecto de investigación El proyecto, como digo, se titula Naturaleza humana y comunidad 4 Tiene el mismo título que el curso de doctorado El Filosofo de la Ciudad y el Conflicto de las Facultades Pero añade una cosa que evidentemente Pues es una alusión a justa A las cosas de la conferencia de 1935 De las convivencias de 1935 Sobre la crisis de la humanidad europea En 1965, que a nadie se le olvide En el 34-35, que a nadie se le olvide De qué estamos hablando Y de la profundidad de la crisis de la que estamos hablando No ha empezado la Segunda Guerra Mundial, claro Pero ya está Hitler en el poder Y desde luego la República de Weimar O sea, todo lo fundamental de la República de Weimar Está suspendido Es interesante leer a Husserl en estos años O leer, por ejemplo, la versión de la teoría pura del derecho de Kelsen En el año 34 Hoy no me la he traído Pero vale la pena leer a estos héroes De pensamiento En precisamente esa situación Y hay que situar ahí Alguna cosa que le demos de Husserl Y respecto de la cual ya os quiero pasar por ahora Esto no es de la conferencia Lo que voy a pasar es un fragmento del parágrafo 7 De lo que aparece como parágrafo 7 De la crisis de las ciencias europeas Ya sabéis que es un conjunto de trabajos de Husserl Publicados públicamente Fue por fin que Por discípulos de Husserl No, porque ¿Cómo es un otro? Ahí tengo peor la gracia Es que tenéis que perdonarme Porque Naturaleza humana y comunidad 4 Se llama naturaleza humana y comunidad 4 Porque ha habido naturaleza humana y comunidad 3 Es decir, nosotros hemos encadenado El grupo de investigación metafísica, crítica y política Ha encadenado Este es el cuarto proyecto de investigación Sobre un monotero O si queréis, sobre un único tronco De problemas Que responden a este título Naturaleza humana y comunidad Pero que empezaron hace varios años Y bueno, pues la investigación prosigue Más o menos con Con los mismos investigadores Aunque se van incorporando Nuevos investigadores Estamos muy contentos con ello Van a hablar precisamente En este curso de doctorado Por primera vez En este marco Y bueno, pues es un Ahora os cuento un poco Todo este marco técnico No solamente, por tanto El marco teórico del proyecto En el que vamos a estar Y en el que vais a estar vosotros En la medida en que queráis acompañarnos Sino el conjunto El sistema de proyectos Digamos, porque ya forma Casa de un sistema Aunque realmente es una aventura Un poco contingente Como todas Pero luego cuando lo ves Retrospectivamente Dices, hombre Un poco de lógica Sí que había en todo esto Y entonces eso es lo que os quiero explicar Hemos hecho cuatro proyectos De investigación O vamos a empezar Un cuarto proyecto de investigación Y ahora Y lo que quiero es Simplemente dar cuenta De por qué se titula Como se titula Qué hipótesis de trabajo Vamos a manejar Y antes de nada De qué va a tratar Incluso antes de que explique todo esto Vamos a hablar de filosofía Y universidad Vamos a hablar del papel De la filosofía Sí Si ahora la colocan Entre las humanidades Pues entre las humanidades No importa más Ver cuál es el papel De la filosofía En el conjunto del saber En la relación Con los saberes científicos Y con la cultura De una época Pero también Como de expresar nuestro título El papel de la filosofía Un problema Del que se ocuparon Bastante Sócrates y Platón ¿Verdad? Se han quedado en la ciudad En la Golis Si queréis en el Estado Como vamos a ver Que dice Hugo Vamos a intentar En este capítulo De nuestra trayectoria intelectual Por lo que hace A los más viejos del lugar Que somos nosotros Y por lo que hace A los más jóvenes A los que se incorporan Pues que Vamos a invitaros A que os metáis por ahí A reflexionar Sobre la condición misma De lo que queremos ser vosotros Aunque no seáis De nuestro proyecto de investigación Queréis ser Doctores en filosofía Caramba Pues qué quiere decir eso ¿Por qué os queréis doctorar? ¿Qué os creéis que es un doctorado? ¿Una manera de entrar Más eficazmente En el mercado laboral? No Estoy segura De que no a estas alturas Y si queréis ser doctores En filosofía Menos todavía Seguro que no Entonces por qué queréis ser doctores En filosofía ¿Por qué queréis añadir Un jarrón chino A vuestra colección De jarrones chinos? Seguro que no ¿Por qué doctores? ¿Por qué no ser Yo qué sé ¿Por qué no ser Por ejemplo Autodidactas Que practican En soledad El pensamiento libre? No ¿Por qué queréis ser doctores En filosofía? ¿Por qué queréis pasar Por la academia? ¿Y por qué queréis pasar Por los títulos Que reconoce la academia? ¿Son un interés Repito Laboral? Estoy segura de que no Al menos aquí seguro que no No sé si doctores En economía Hoy Porque no tenía Por qué ser así No sé si a día de hoy Quizá alguien me pueda decir Que sí Que quiere ser doctor En economía Un tapo No lo creo mucho Pero bueno Pero en filosofía Si no hace falta Ser doctor en filosofía Ni siquiera para ser profesor En el bachillerato ¿Por qué queréis ser doctores En filosofía? Porque queréis añadir Un título Un jarrón chino Un título de nobleza Pues que os haga Marqués es el rey No sé Podría salir a la prensa Doctor en filosofía No sabe Ya sé Estoy haciendo esto Retórica mía Lo que quiero es que Penséis y que os sintáis Todos involucrados En esta idea En esta idea fundamental Queréis pertener A la facultad de filosofía Queréis ser doctores En filosofía Queréis acceder A un grado académico Superior al de graduado Al de licenciado Queréis ser doctores En filosofía Vamos a ver la dignidad de eso No se trata de que Vais a ser filósofos Ni se os ocurra Pensar esa locura Eso es bastante vanidad Como diría Pero al menos ser doctores En eso que sí De la filosofía Sí se puede entrenar Sí se puede aprender Sí se puede estudiar Porque se puede estudiar filosofía Yo no digo que se pueda ser Filósofo Que te hagas un máster Y ya salgas filósofo Eso es una estupidez Un error conceptual No se sale filósofo Por muchos grados Que hagas en filosofía Pero sí se puede salir Doctor en un estudio Académico En un estudio universitario Y queremos pensar Eso en este proyecto ¿Qué es ser? ¿Qué es una universidad? ¿Qué es una facultad universitaria? ¿Qué es investigación en filosofía? ¿Y qué es docencia en filosofía? ¿Qué significa enseñar? ¿Qué significa aprender filosofía? ¿Qué hacemos? Yendo por la vida Diciéndoles a nuestros pobres padres Que a lo mejor hasta nos han pagado los estudios O a nuestros pobres hijos Que a lo mejor padecen A nuestros pobres novios o novias Porque eso es todavía peor La ruptura de pareja sistemática Cuando te metes en filosofía Es que no La obsesión esa por la cual Destruyes en parte toda tu vida Y sino que se lo digan a Sócrates Y a la mujer de Sócrates Y a los hijos de Sócrates Y a los amigos de Sócrates Empezando por Critón Que le quiso sacar de la cárcel Cuando le iban a encerrar O sea, ¿qué queremos Cuando queremos De alguna manera ser filósofos Y no nos permitimos La inmodestia estúpida Y arrogante Y innecesaria Decir Somos filósofos Porque nos han dado un título ¿Qué queremos decir Queriendo ser una cosa tan humilde Y sin embargo tan alta Como doctores en filosofía? Entonces, lo primero que se me ha ocurrido Es fotocopiarlo Es descontextualizado totalmente Un pasaje de Husser Inolvidable Parágrafo 7 De la crisis de las ciencias europeas Funcionarios de la humanidad Porque eso es lo que queremos Otro paso Un texto maravilloso Vamos a hablar Por lo menos De héroes de pensamiento Vamos a permitir En el ojo En este curso de doctorado De hablar De que hay Bueno, es verdad No sé por qué lo he dicho 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 Entonces, tojame Entonces, nada Ni siquiera lo vamos a leer un poco Pero vamos a empezar A intentar Luego se encuentro El programa El proyecto Pero de momento Lo que quiero es Colocar en el centro La idea fundamental del proyecto La idea fundamental del proyecto Pues se puede En realidad Se puede Colocar entre 1900 O sea, en el periodo Entre la primera guerra mundial Y la segunda guerra mundial Un Husser Que se va a morir Antes de que empiece La segunda guerra mundial Un Husser Respecto del cual Lo que tenemos Es unos pósfumos Ordenados por sus discípulos Un Husser O sea, esto de Pará o Fussete No lo ha puesto Husser Esto que yo se ha pasado De Pará o Fussete Ya es como lo ordenan los discípulos Pero a mí me parece Que entre Entre El capítulo 2 De la metafísica de Aristóteles Entre el capítulo 2 De la metafísica de Aristóteles Bueno, el capítulo 2 Del libro primero, por Dios De la metafísica de Aristóteles Cuando después de haber explicado Que los hombres Una vez que tuvieron Cubiertas todas las necesidades Que necesita la vida Para ser sobrevivida Digamos, porque la vida es muy dura Y está la graza de muerte Todo el rato Pues cuando eso lo tuvieron Más o menos cubierto Eso lo dice En el capítulo primero De la metafísica Pues entonces descubrieron Que había otras necesidades Como la de saborear la vida Que la vida te guste Que la vida sea cómoda Que la vida sea alegre Que la vida sea Que contenga Esas cuáles que también Necesitaron los hombres Para en vez de cargar Colaborar con la vida Como con un pesado faro Puedes decir Que la vida nos gusta Entonces descubrieron Todas las artes Desde los perfumes Hasta el arte De elaborar la cerveza O el andariño O descubrieron el arte No de Hombre, ese pará Para evitar Que te vean las partes pudendas No, sino Sencillamente Llevar la túnica Con la libertad De un hombre libre Como es de Platón En el teteto La elegancia del hombre libre Y para eso necesitas un vestido Pues aprendes A precisamente Expresar la libertad En la elegancia Con la que lleva El hombre libre Su túnica Eso es un texto de Platón Como sabéis Del teteto Es una vez que tenían Todo eso cubierto Y ya parecía Que no les faltaba de nada Pues que les abrió Un gran agujero Un agujero horrible Extraordinario Que no tenía nada que ver Ni con conseguir Sobrevivir en la vida Ni con hacerla saboreada Tenía que ver Con que la vida Se les había vuelto Desconcertante Porque se maravillaron Esto es una cosa Que solamente puedes hacer Se asombraron Esto es una cosa Que solo puedes hacer Cuando realmente Te dejan un poco De distancia Para mirar Para mirar Las estrellas Por la mañana O para mirar A diagonal Del cuadrado Caramba Que por mucho Que mida uno El lado Y el otro lado Uno Resulta que es infinita Pues te quedas perplejo Con la paradoja De un sofista Que te dice Que todas las cosas Son unas Y que entonces Si todas las cosas son Y que si son unas Entonces si todas son Entonces el ser es uno Y por tanto todo es uno Te quedas perplejo Con la falacia del sofista Te quedas perplejo Con que la diagonal Bueno es que los petagóricos Ya sabéis que se suicidaban Bueno son unas versiones Otras versiones Dicen que lo que mataron Que lo que hicieron Fue matar Al paso De metaponto Como se llamara Que sencillamente descubrió Que ahí había un infinito Metido en la finitud Del cuadrado O también sencillamente Que se puede ser tales Y quedarte mirando Las estrellas Y yo que sé Y caerte en un pozo Pero fuera como fuere Fuera cual fuere La razón Lo que ocurrió Es un asombro fundamental Puede ser un asombro Cosmológico Puede ser un asombro Lógico Puede ser Como el que te provocan Los sofistas O Gantz O Julián Que el asombro En Aristóteles Es discutir con los sofistas Y con las paradojas Y los sofismas Que plantean Al comienzo de ser el lenguaje Puede ser Como cuenta Aristóteles En la metafísica Sencillamente Que el descubrimiento De los números irracionales Es decir En el seno De la finitud más finita Que puede haber Que es un cuadrado ¡Ah! Hay una especie de número Que tiene decimales Que no salgan nunca Y que no se repiten Ni siquiera por periodos Y dices ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Al que ha descubierto Es porque es el mal Porque es lo mismo Que el mal Pero ante todo Está ese asombro Y entonces Lo que dice Aristóteles Es respecto De estos motivos De las sombras Que quien se asombra Descubre una necesidad Que no es la necesidad De comer Para no morirte de hambre Y para que no te suene la tripa Y que quedes fatal Con tus amigos En esos sitios Donde aspiras Al reconocimiento social Que no es tampoco La necesidad De oler bien O de vestir bien O de quedar fenomenal No sé cómo O de que en vez de beber Pues botellón Pues llevas al bariño De paso de señoras Reserva O no Vamos a quedarnos Con un crianza De señoras Que está con 20 euros Está muy bien No O sea Lo que digo Eso son todo técnicas Son todo artes Son cosas que hacen la vida agradable Pero cuando lo tienes Todo, todo, todo Y es un rico ateniense Incluso Y te parece que no te falta nada Pues Y aunque no lo seas En todo caso Cuando se crean ciertas condiciones De por lo menos Poderse sentar un rato A mirar la diagonal del cuadrado A escuchar a un sufista Que te hace todo tipo de paradojas Extraordinarias Como que No es posible aprender Porque cómo va a ser posible aprender ¿Qué es aprender? Aprender es pasar del no saber al saber Veamos los dos términos del problema Si no sabes Si sabes ¿Para qué vas a aprender? Los sabios no necesitan aprender Luego si sabes No necesitas aprender Y si no sabes ¿Cómo vas a saber? ¿Vas a saber si quiero Lo que tienes que aprender? ¿Cómo vas a saber si quieres? Es decir Ese tránsito del no saber al saber Imposible Las paradojas sofísticas Que siempre te niegan La posibilidad de movimiento Que siempre te niegan La posibilidad de una predicación Que no sea tautológica Que siempre te niegan La posibilidad de equivocarte Que cuando tú vienes En el equívoco Pero te demuestran razonamente Que es imposible mentir Que es imposible Cuando te demuestran razonamente Te quedas perplejo Porque dices ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Dios mío Y se maravillaron Y ahora veo ya Aristóteles Ahora bien El que se siente perplejo Y maravillado Reconoce que no sabe De ahí que el amante del mito Sea su modo Un amante de la sabiduría Y es que el mito Se compone de maravillas De cosas que te dejan perplejo Pero el asunto Es reconocerse perplejo Y ese reconocimiento de perplejo No es reconocerse ignorante Pero ese reconocimiento de ignorante No empieza por un proceso De Ay me ha suspendido en matemáticas Luego no soy matemáticas Ay me ha suspendido geografía Luego tampoco geografía Ay me ha suspendido en cocina Es que hay que beber Y no un coche de cocina Y también me ha suspendido Es que soy un zote No Es maravillar Es maravillarte Ante algo que tienes delante Nadie te ha suspendido en nada Tú ibas seguro por la vida Pero algo te detiene Un problema lógico Como en el caso de los sofistas Un problema matemático Como en el caso de los pitagóricos El cielo estrellado sobre mí Con sus eclipses Y la estrella polar apareciendo Y desapareciendo No se salen muy bien Que horas Y los eclipses No se en donde Entonces Tú te encuentras ante eso Detenido Interrumpido En el curso vital de tu vida Y mirad como comenta este Este acontecimiento Aristóteles Quien se siente perplejo Y maravillado No quien a su despedido Por tanto No quien ha sido suspendido En matemáticas O en filosofía O en lo que os dé la gana Nadie te ha dicho Eres un ignorante Al revés Tú crees que eres muy sable O no muy sable Pero vas por la vida Pisando seguro Y de repente Te quedas Literalmente Aturdido Entorpecido Perplejo y maravillado En la traducción De Tomás Calvo Pues quien En esa perplejidad En esa tonalidad afectiva De la sombra Reconoce Está reconociendo Sin decirlo Está reconociendo Que no sabe De ahí que la amante del mitoblaba Así pues Y esta es la frase Que quiero retener Y luego leemos El texto de Husser Así pues Si filosofaron Fue Así pues Si filosofaron Fue única Y exclusivamente Única Y exclusivamente Y me atrevo a decir Que esta es La razón de ser De la filosofía Y no hay otra Única y exclusivamente Por huir de la ignorancia Única y exclusivamente Por huir de la ignorancia No hay otra razón Para que haya facultad de filosofía No hay otra razón Para que haya filosofía Cuando no había facultad de filosofía Porque vamos a estudiar En este proyecto Entre otras cosas La institucionalización De la filosofía Y la necesidad Precisamente En sociedades modernas Y complejas De la filosofía Como institución Eso lo vamos a estudiar Es una de las cosas Que tenemos que estudiar Pero quiero detener Este momento En que no había facultad de filosofía Apenas había fundado Platón en la academia Apenas Este era un discípulo De la filosofía No sabéis Así pues Si filosofaron Fue única Y exclusivamente No había ninguna razón De utilidad Ni siquiera Una razón de utilidad Política Era todo lo contrario De la política También era todo lo contrario De sobrevivir Era todo lo contrario Todo lo contrario O todo lo distinto A lo mejor no lo contrario Pero a lo mejor no lo contradictorio Pero al menos Muy diverso Muy distinto Y fácticamente Hablando contrario Fácticamente hablando contrario Y es muy difícil Arrancarle este espacio A la realidad Social Y política Y no se lo sabe muy bien Un griego No se lo sabe muy bien Un griego Un egipcio Como dice Aristóteles Sobre todo si es un sacerdote egipcio Pues se pasa la vida Haciendo astronomía Y hasta inventa la matemática Pero en una ciudad En una ciudad Abrir el espacio De la teoría En la ciudad Con los compromisos ciudadanos Que tienen Una constitución democrática Como la que tienen los griegos Y sin embargo Reclamar Como esencia Precisamente La ciudadanía El derecho a la verdad El derecho a la verdad Que es de lo que vamos a hablar aquí Vamos a hablar aquí Con Aristóteles Y vamos a hablar aquí De esto con Kant Que precisamente Es la misión Que le asigna La facultad inferior El derecho a la verdad El derecho a quedar Impresionados Transidos ¿Cómo decirlo? Remodidos Porque no sabemos Porque queremos huir De la ignorancia Y porque no da igual Ocho que cuarenta Para decirlo con Aristóteles No se equivoca igual Porque Aristóteles Hasta en esto es prudente El que dice que los hijos Son cinco El que dice que son cinco mil O sea El derecho a la coerción Quiero decir Del conocimiento Por el conocimiento Eso es lo que quiero decir Es una frase Que le he copiado a Carlos El conocimiento Corrige al conocimiento Moverse en ese ámbito En que no hay más Que la verdad La pasión por la verdad Eso constituyó a Grecia Y eso es una de las cosas Que dice Husser En esa conferencia Que constituyendo a Grecia A la humanidad griega Constituyó a la humanidad europea Y que eso la hace distinta de todos Bueno Se puede discutir mucho a Husser Pero es heroico decir eso Cuando la barbarie Se está apoderando de Europa En la medida en que se estaba apoderando No es igual ser Un crítico De el corte Ideología-ciencia Cuando tienes todo bien cubierto Políticamente Que cuando no tienes Más que politización total Como la que había en los años Y movilización total Como explican Jünger Como explican Carl Smith y compadre Y Lenin En unas condiciones De politicidad total De politización total En que todo se ha vuelto Potencialmente político Que es la definición Schmittiana Del estado total Que todo es Bueno Perdón La Vamos a ver Es que no me puedo poner a contar A Carl Smith Pero lo bueno es leer a Husser De Aristóteles Con Carl Smith En condiciones En que Todo ser Es potencialmente político Y no quedan zonas De neutralidad Ser Kelsen O ser Husser Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy heroico No estamos ahora mismo En condiciones de apreciarlo Porque una barbarie Extraordinaria Que hace incomprensible La noción de teoría En nuestros días Pues se apodera también Incluso de las facultades Que fueron diseñadas En la ilustración En el siglo XVIII Como templos Como reductos Para ese lugar Os voy a repartir Junto con el texto de Husser Que vamos a leer ahora Un texto anterior También procedente De la fundación misma De la universidad alemana Que es el texto de Humboldt Sobre la organización interna Y externa De las instituciones científicas Entonces Lo que yo quiero sacar Como nexo común De todos estos textos Es que no hay otra razón Para que exista la filosofía Y que no hay otra razón Para que exista la universidad Y que no hay otra razón Para que tenga una significación Política Sin buscar Precisamente Que es sencillamente El amor a la verdad Así que hablaremos Claro que sí En este proyecto De las relaciones Entre libertad Poder y verdad Claro que sí Inevitablemente Pero meteremos En un concepto fuerte De verdad Porque es la esquina Desde la que cogemos El proyecto Vuelvo al texto De Aristóteles Que inaugura En nuestro curso de doctorado Sino eso que hacemos En esta facultad La facultad misma El que se siente perplejo Y maravillado En la traducción de Tomás Pablo Asombrado En otras traducciones Y reconoce Es sencillamente Que no sabe Lo de sentirse perplejo Y maravillado Repito La fenomenología De los sentimientos Tanto que nos gustan ahora Los sentimientos Y las afecciones Y las emociones La fenomenología Del asombro Que hacen Platón En el instante Es excelsa Y excelsamente importante En este momento Quien reconoce Que no sabe Pero en quien se siente Perplejo y maravillado Está haciendo un reconocimiento Y está estableciendo Una relación consigo La de reconocerse A ninguno Como ignorancia Y entonces La reacción No es decir Ah pues como dice El sofista Pues si no sé No sé Y mejor para qué Que no me meto en problemas No, no Filosofaron por huir De la ignorancia Huir de la ignorancia Huir del no saber Es imprescindible Saber que no sabes Para tener siquiera El problema Porque el problema No es quedarte en no saber Ni proclamarte sabio gratis El problema es Hacer una cosa Que se llama filosofar Para huir de la ignorancia Así pues Si filosofaron Fue por huir De la ignorancia Y eso veo entonces Que perseguían el saber Por afán de conocimiento Y no por utilidad alguna Y no por utilidad alguna De ninguna clase Ni utilidad económica Es muy fácil Quitársela del medio Pero tampoco me valen Esas añagazas De los jabilondos Y compañeras Bueno, para jabilondos Profesor mío Le adoro Pero sí que es verdad Que cuando eres político Siempre distingues Entre rentabilidad económica Y rentabilidad social No, es que rentabilidad social No es que rentabilidad política No, es que lo que dice Es que no Buscaron ninguna utilidad No, buscaron ninguna utilidad Amar lo digno De ser amado Por ello mismo Y en ello Encontraron la libertad Mirad como sigue Filosofía Con huir De la ignorancia Es obvio Que perseguían El saber Si filosofaron así Si el único motivo Fue huir De la ignorancia Lo que es obvio Es que perseguían El saber Solo por el saber Por afán de conocimiento Y no por utilidad alguna Y para un griego Repito Es relevante También la utilidad política No vale decir Que es que no eran Comerciantes Burgeses No sé qué Sino que la política No, la política Al menos en Aristóteles y Platón Precisamente Hannah Arendt Tiene mucho que decir ahí Contra los filósofos Que introdujeron Nuevos dioses Efectivamente Introdujeron la eternidad Dice Hannah Arendt Introdujeron Cosas que tenían Un valor absoluto Que tampoco la política Por otra parte Así la testigo Al modo en que sucedió Dice Aristóteles Y es que un conocimiento tal Comenzó a buscarse Cuando ya existían Todos los conocimientos necesarios Y también los relativos Al placer y al pasarlo bien Aristóteles es obvio Y a no conocimientos necesarios A esos que tienen que ver Con que la vida no te mata Con sobrevivir en la vida Por lo menos Hasta que te tengas que morir del todo Y ir retrasando ese momento Lo más posible Esos son los conocimientos necesarios Luego están los relativos Al placer y pasarlo bien Y es eso de saber Saboreando la vida Que la vida te sepa bien Y que uno pueda decir Ah, esto era la vida Pues que vuelva Que vuelva Esto era la vida Pues que vuelva Al que le dijo esto Después de Kant Pues Kant le diría Bueno, sí Pero ninguno Supresensato diría eso Sabiendo Si solamente tiene como referencia A qué sale la vida Porque sale bastante a mal Sale bastante a mal Y esto sin embargo Comenzó a buscarse Cuando de alguna manera Las cosas que teóricamente Te hacen saborear la vida El placer y pasarlo bien Pues estaban más o menos cubiertas Y desde luego No digamos ya Lo de comer Abrigarse No pasa frío en el invierno Demasiado canal en verano Que te achichales Yo también estaba cubierto Pero entonces Había esta gran raja En el ánimo Del ser humano Que parecía estar disfrutando mucho Y entonces Simplemente se sentía asombrado Y ese asombro Era en cierto modo doloroso Porque el dolor te hace huir Pero te duele Y estos filosofaron Para huir de la ignorancia O sea, no estuvieron encantados De mí como me asombro Oh, oh, oh Que me he morido Que me corro No, o sea Que me estoy borrando No, no, no Filosofaron Porque no aguantaban Ser tan ignorantes O sea, no era esto No me demor No sé qué placer Que me da no saber No, no, no La conciencia de no saber Les movió A inventar la investigación Caramba A inventar la ciencia A inventar, claro La filosofía Que en este contexto Era lo único Esto lo insiste mucho Cusher En la conferencia De la que hablaremos En este seminario Yo a ver si consigo A ver si consigo transitar De una cosa Que iba a ser muy breve Al comienzo del proyecto Y no voy a leer la palabra a Carlos Pero De momento Como he empezado con Aristóteles Pues ahora tengo un problema Es obvio pues Es obvio pues Que no la buscamos Por ninguna otra utilidad Sino que al igual Que el hombre libre Es, decimos Aquel cuyo fin Es el mismo Repito No la buscamos Por ninguna otra utilidad No vale para nada Para nada Salvo para esto Igual que un hombre libre Es, decimos Aquello O aquel Cuyo fin es el mismo Y no otro No es para otro Así también consideramos Que esta es La única ciencia libre Solamente Ella es En efecto Su propio fin Y esto Ser su propio fin No tener el fin en otro No tener en otro No tener el destino en otro Ser su propio fin Esta autosuficiencia Era el concepto griego De libertad Y en la filosofía Los hombres No me contaban Evocando este momento Fede el habla De que la filosofía Es el domingo De la vida Es el domingo De la vida La división Perdonadme Los que venís A clase habitualmente La institución civil Que divide la semana En días laborables Y días festivos Es una de las cosas Más sabias Que han hecho Los hombres Porque a fin de cuentas En los días laborables Se pierde uno En el banco de arena De las necesidades De las inquietudes De lo que no se desasosiega En el banco de arena De la temporalidad Ocupado por los días laborables Todo es finito Y todo es finito Contra finito Pero hay un día En la vida Sabiamente Instituido Por las instituciones Civiles Como diría el Señor Es el verdadero día De la libertad En el que el hombre Leva su espíritu Por encima De toda esa Destrofobra De toda esa sosiega Y se reencuentra Con lo que de eterno Hay en él Con lo que de digno Hay en él Con el absoluto Que en él habita O del que es Un momento De, digamos De olvido De lucidez Porque el absoluto Podría consistir En olvidarse todo el rato Y podría ser La conciencia humana Digo, hegelianamente Hablando El momento En que se acuerda De sí mismo Por un instante Dios En ese instante Uno está rezando Uno está comprendido Claro Como que sea Una cosa Un minuto Por ello Claro Ya he tenido que hablar De Dios Sigues Aristóteles Diciendo Que cabría dudar Claro De que poseerlo Sea algo propio Del hombre Y no más bien Del Dios Que la cosa No sea teología Tanto por el lado Del objeto Que hay que saber Los principios primeros Y todo lo que queráis Como por el lado Del sujeto Que puede saberlo Pero también añade Que sería indigno De un hombre No buscar la ciencia Que por sí mismo Le corresponde Y si fuera verdad Que el hombre No se vea razonar Pues a lo mejor Le correspondía por sí mismo Razonar al máximo Bueno Aristóteles Vayámonos muchos siglos después Le han citado Muchos siglos después A estos años sombríos Del periodo de Entrederras Y ahí tenéis a Husser Que en un libro Precisamente se llama La crisis de las ciencias europeas La crisis en definitiva De todo este complejo Que han montado Platón y Aristóteles Porque es que es verdad Que lo han montado El descubrimiento De la vida teórica El descubrimiento De la investigación científica Todo eso lo han montado Ellos Y vivimos de ello Y renegar de ello Pues bueno Pues podemos renegar de lo menos de la gana Pero en cierto modo Renegar de lo más propio nuestro Como europeos Y como occidentales Y en la idea Que europeo y occidental No deja de ser más que aquí Una mediación En relación con la Grandez y dignidad De la población humana A menos es lo que pensaban Husser Y Aristóteles Y mirad como lo dice En el texto que os he pasado Husser Pero volvamos la mirada A nosotros mismos Esta llamada De Husser Es la que yo pido Que hagamos todos O la que nuestro proyecto Intenta Por lo menos Para los miembros del proyecto Que hagamos los miembros del proyecto Volvamos la mirada A nosotros mismos Y vosotros Ya digo Aunque no seis miembros del proyecto Algunos Bueno En realidad Digamos Numéricamente La mayoría de los aquí presentes Pero cualitativamente Todos Eis miembros del proyecto Porque para eso Os habéis apuntado En este infierno Del curso de doctorado Volvamos la mirada A nosotros mismos Filósofos del presente Por menos A los aprendices ¿Qué pueden? ¿Qué deben significar Para nosotros Reflexiones del tipo De las que acabamos de esbozar? No volvamos No volvamos a A las reflexiones Que acaban de desbozar Os leís los seis parágrafos anteriores Que son apasionantes La cosa va de racionalismo Irracionalismo Y de en qué medida Cierto racionalismo Objetivista Y naturalista Etcétera Esa ingenuidad Racionalista Muy característica De cierta modernidad Que llega hasta sus días Es terroríficamente irracional Y la peor puerta Para la irracionalidad Está hablando En tiempos Repito En que Hay un nacional Socialismo Como Como decía Hannah Arendt Como decía Hannah Arendt De sus amigos Los que no votaron Al partido nazi En responsabilidad personal En la dictadura O sea Ella Escribía después En los años 60 Caramba Si yo a los verbo Los nazis Hasta los comprendo Comprendo En el sentido Que eran unas malas bestias Que eran crueles Que además eran Escoria humana Resentida Que aprovechaba Para torturar Los que fueron En algún momento Sus señores Yo que se puedo Comprender todo eso Pero a mis amigos A mis amigos A las élites A las élites Berlinesas Alemanas De la burguesía Socialdemócrata Izquierda A las clases Intelectualmente Capacitadas Para haber rechazado Todo esto Eso no puedo soportar Nuestros amigos Los amigos De Stefan Zweig De Hannah Arendt De Joseph Roth Porque que les había pasado Ellos no querían A los nazis Ellos No habían votado A los nazis Ellos estaban Sencillamente Fascinados Por el éxito De los nazis O sea Se entiende Lo que digo ¿Cómo conseguir No estar fascinados? Porque además Los nazis No llevan Una especie De tirita aquí Diciendo Soy un nazi Soy el demonio Y voy a mataros A todos Y además Te va a parecer bien Cosa que está muy mal No Me lo llevaban Estaban La inteligencia alemana Fascinada Aunque no había votado A los nazis Y aunque no quería Que saltaran Adelante Su proyecto político No obstante Una vez que ganaron Era imposible No estar A la altura Del tren de la historia Era imposible No subirse Al tren de la historia Dice Hannah Arendt Diciendo a Benjamin Y claro que se subieron Y claro que se subieron Estaban No es verdad Que les obligaran Estaban fascinados Por el éxito De los nazis ¿Con qué tiene esto que ver? Con que vamos a hablar De uno Que estaba en cualquier sitio Menos fascinado Por el éxito De los nazis Estaba perseguido Como judío Como teórico Como racionalista Y redentor Un héroe del pensamiento Como Fusher Pues está escribiendo Pero volvamos la mirada En estos años En precisamente estos años En que unos Aunque no lo tienen nazi Tampoco van a hacer nada Porque si la historia Va por ahí Porque si el futuro Va por ahí ¿Cómo no vamos a ir De parte del futuro? Entonces ¿Cómo no vamos a estar ahí? A la verdad del tiempo ¿No? Pero volvamos la mirada A nosotros mismos Filósofos del presente Filósofos del presente ¿Qué pueden? ¿Qué deben significar Para nosotros Recesiones del tipo De las que acabamos De esbozar? ¿Nos reúne únicamente El deseo De un discurso académico? ¿Nos limitaremos A regresar luego Simplemente otra vez Simplemente Otra vez Al interrumpido Trabajo profesional En nuestros problemas filosóficos? Esto es A la prosecución De nuestra propia filosofía Y Husser Era uno de esos Que sí trabajaban En sus problemas filosóficos Y vamos Con una perseverancia Podríamos decir esto Seriamente Ahora que ya sabemos Que sabemos Más allá De toda duda Razonable Presentes Al igual que Que esta filosofía Que esta La que él está haciendo De la filosofía Al igual que La filosofía trascendental Que es lo que estaba Teniendo en esta época Al igual que Las de los restantes Filósofos Presentes y pasados Solo tendrá La existencia Fugaz de un día En la inmensa flora De las filosofías Que incesantemente Nacen y mueren Precisamente aquí Escribe Husser Aquí radica Nuestra propia indigencia La de nosotros Que no somos Filósofos literatos Sino que Educados Por los genuinos Filósofos De la gran tradición Vivimos de la verdad Y solo viendo así Solo viviendo así Perdón Estamos Y queremos estar En nuestra verdad Voy a repetir Educados por los Grandes filósofos De la gran tradición Vivimos de la verdad Y solo viviendo así Estamos y queremos estar En nuestra verdad propia No es una frase Repito He querido Evocar mínimamente La circunstancia De Alemania En estos años Para decir que Hay que tener Mucho coraje Para ser esto No solamente para decirlo Para serlo En íntegrado Como es el caso de Husser ¿Qué pide Husser? Dice que vive de la verdad Y solo viviendo así Estamos y queremos estar Como filósofos del presente En la verdad Que corresponde A este momento A este presente Venimos de una gran Tradición De genuinos filósofos No de ensaquistas No de filósofos literales En nuestra condición En nuestra condición De filósofos del presente Hemos caído Sin embargo Dice En una penosa Contradición existencial No podemos renunciar A la fe En la posibilidad De la filosofía Como tarea Esto es A la posibilidad De un conocimiento Universal Bueno El uso de la palabra Universal y absoluto Por Husser Yo diría que hoy Es solamente comparable Con el grupo rock Más heavy Que os podáis imaginar O sea Es heavy Pero Pero Vamos Del que ya no queda No sé si Lez, Zepel Y no sé Mucho de Rock Ruh O sea A la vez De ese O de Tratón Y así Pero Yo diría que Poniendo a Rock Ruh Debe ser el análogo En filosofía No podemos renunciar A la fe En la posibilidad De la filosofía Como tarea Esto es A la posibilidad De un conocimiento Universal No podemos renunciar Esta tarea Nos sentimos En cuanto filósofos serios La seriedad De la que hablaba Aristóteles El hombre serio De Aristóteles En cuanto filósofos serios A esto nos sentimos llamados Sin embargo Cómo mantener Viva esta fe Y aferrarse a ella Una fe Que solo tiene sentido En relación con El único fin Que a todos nos une Que no es la fe en Dios Que es la filosofía Fe en el Que se entiende En el ejercicio De la razón Un poco en la medida En que pudieran Hablar de ella Kant, Platón En fin Spinoza Que más tal Los genuinos filósofos De la gran tradición En todo caso Descartes Por supuesto Descartes Hemos A quien se va a criticar Mucho en estas En estas lecciones Hemos llegado también A darnos cuenta De modo general Que Y ahora viene el recuadro Sobre mis en la foto Viene un recuadro maravilloso Es como para ampliarlo Ponerlo de póster En la habitación De uno Como si fuera un adolescente Y quitar todos los punitos Incluido Jesucristo Superestar Y poner esto Hemos llegado también A darnos cuenta Del modo más general Que la significación Que el filosofar humano Y sus resultados Tienen en la existencia Humana global En modo alguno Se limita A los simples fines Culturales Privados O en algún sentido Restringidos Somos pues Como podríamos ignorarlo En nuestro filosofar Somos funcionarios De la humanidad Esta es una de las Definiciones de filosofía Que siempre me han estremecido Siempre me ha gustado Yo no quiero otra cosa Yo quise ser doctora En filosofía Para ser funcionaria De la humanidad Una humilde funcionaria De la humanidad Es más Es lo que creo Que he conseguido Porque soy funcionaria Del Estado español En la facultad De filosofía La Complutense Y amo todo lo posible Porque mi verdadero Estado Sea Pues el Estado Cosmopolita Del que habla Kikus Con Kahn Etcétera Que es la humanidad ¿Cómo podríamos ir Morando? En nuestro filar En nuestro filosofar O sea Nada de fines culturales Privados Etcétera Privales No sé qué Nacionales Nacionales Aquí está obsesionado Kusher en estos textos De ninguna manera nacionales De ninguna manera nacionales Simples fines culturales Privados O en algún sentido Identitarios Porque me da igual Si la identidad es nacional o no Es que no me importa Que me importa un pito Lo de la identidad Y hay que entonces Ver qué significa Ahí europeo Porque a mí me dirá Bueno Ah No soy Europa Ya que hay una afirmación De la identidad europea Sí Pero vamos a ver O vamos a ver A lo largo de este seminario Porque a mí Le tengo que dejar hablar Un momento a Carlos Aunque sea la mente sea Quiero decir que ya me quedan Solo diez minutos A ver cómo me las arreglo ¿Me dejes un...? ¿Te dejo todo? No, no, todo lo que quiero No Estoy insertado Escuchando Entonces No, pero vamos que tiene que durar dos horas Pero que me dejas diez minutos Que yo creo que me agarraré De diez minutos O sea Dejo todo mi tiempo No, todo mi tiempo No Entonces Entonces sigo Que no se os olvide Con estas tonterías Que hacemos aquí Hernández y Fernández Que no se os olvide Que hemos partido de Aristóteles Que ahora estamos en curso Que por el camino Yo os voy a pasar una fotocopia Que se llama Virgen De cuyo autor Es un escrito no publicado en vida Por Humboldt Un pediborrador Ya sabéis que era ministro Y quiso fundar una universidad Le encargaron Que fundar una universidad Y entonces ¿Qué se le ocurrió? Llamar a filósofos Él mismo también lo era Aparte de político Para ver cómo se hacía Esta universidad Esa es la Universidad Humboldt De Berlín Y el texto Que yo quería pasar O sí que quería que comentáramos Un poquito hoy Y que seguiremos comentando Es sobre la organización interna Y externa De las instituciones científicas Superiores en Berlín Que es de lo que va Nuestro proyecto En parte Porque repito El problema es Cómo cobra cuerpo institucional Mundano Histórico Este deseo de verdad Del que vengo a hablar Un rato Y para mí tiene una respuesta Facultad de filosofía Entendida como tú Y en este sentido No es un fenómeno Un episodio histórico De la Universidad de Berlín Tiene un elemento normativo Un elemento normativo Y renunciable Para todos nosotros Los que aspiramos a ser Doctores en filosofía O directores de tesis De doctorado en filosofía Al menos eso Yo no quiero ser marquesa Me importa un rabano ser reina Pero Caramba Lo que soy Me gusta Funcionaria De la Universidad Compuntilense Me parece Y os invito a todos A que lo intentéis Está difícil Está difícil Está difícil Pero es maravilloso No porque te haga feliz Así todo el rato Pero sí porque Tienes que ver Con este gran proyecto Con este gran proyecto Y este gran proyecto Lo que dice es esto Hemos llegado También a darnos cuenta De modo más general Que la significación Que el filosofar humano Y sus resultados Tienen en la existencia Humana global En modo alguno Se limita A los simples fines Culturales privados O en algún sentido Restringidos Limitados A lo que uno es A lo que su grupo es En algún sentido Su grupo de identificaciones Me da igual género Raza Tal, tal, tal Es por la identidad nacional Porque justo el claro Menuda la tiene Con la alemanidad O con la germanidad encima Y sobre todo Cuando lo obligan A ser judío Me importa Un pito ser judío Porque claro Cuando vas de identidades También te obligan Aunque no quieras a ser Por ejemplo judío Independientemente De que lo seas o no Que es que repito Que eso es irrelevante Ese es el problema Somos pues Como podríamos ignorarlo En nuestro filósofa Funcionarios de la humanidad La responsabilidad Enteramente personal La responsabilidad Enteramente personal Por nuestro propio Y verdadero ser Como filósofos En nuestra vocación Personal más íntima Entraña Claro, uno no puede decir Joder, yo quise estudiar filosofía Fue un acto del caballo Como la de San Pablo Yo, que tiene eso que ver Con la noción Incluso de estado De función pública Eso no tiene nada que ver Es una vibración Un acorde En mi ser más íntimo Personal y singular Que tiene que ver Con la humanidad Con estas generalidades Universalidades De las que está aquí hablando José La responsabilidad Enteramente personal Por nuestro propio Y verdadero ser Como filósofos En nuestra vocación Personal más íntima Entraña Y lleva También También En sí La responsabilidad Por el ser verdadero De la humanidad Me diréis Parece sartre Cuando uno decide Al mismo tiempo Del principio supremo De todos los juicios sintéticos De Kant Lleva al mismo tiempo En sí La responsabilidad Por el ser verdadero De la humanidad Que no es Sino en cuanto ser Tendente a un telos Un fin Y que si puede ser realizado Lo puede únicamente Por la filosofía Si es que somos Que está claro Que no volvamos a ser Seria Y regulosamente Filósofos Por nosotros Porque lo valemos O sea no Que si nosotros El Real Madrid O sea nosotros La facultad de filosofía Con la pancarta Bucen y así No O sea nosotros Si y solo si Somos Seria y regulosamente Filósofos Si no ocurre filosofía No se tensa Hasta su límite extremo Hasta ese límite extremo Que ha llamado Aristóteles Libertad La vida de los Entonces Repito Se va cargando Todos los momentos A medida que avanza De malinterpretación Identitaria Ese nosotros No es nada Si somos seria Y regulosamente filósofos ¿Quién es seria Y regulosamente filósofo aquí? ¿Quién? ¿Hay aquí en este Si existencial un desvío? Si no lo hay ¿Qué debemos hacer Para poder creer Lo que creemos Nosotros A quienes no cabe Procedir ya seriamente El filosofar anterior Un final Claro No podemos proseguir Sin más Pero al mismo tiempo Nos educamos En la tradición De los genuinos filósofos A quienes no cabe Procedir ya seriamente El filosofar anterior Un filosofar Del que podemos Sí Esperar filosofías Pero no la filosofía Igual Y luego os sigo diciendo Lo tenéis ahí destacado En los rayados De la fotocopia Que os he pasado Somos herederos Del pasado Vamos a ir destacado Así que lo aprovecho Este Husser Que siempre se dice Que sea histórico Aquí llama a ser filósofo A ser un heredero Del pasado A ser un heredero A ser capaz De asumir un legado Y si no No lo eres Se requieren cuidadosas Y exhaustivas Investigaciones retroactivas De signo De tipo histórico Y crítico Y naturalmente Somos de hacerlo juntos Porque si En una responsabilidad Estrictamente personal Hemos de hacerla En interracción En intercomunicación Continua Si es lo que intentamos Por ejemplo Cuando contamos Un grupo de investigación O cuando os invitamos A venir a un seminario A acompañarnos en esto Bueno Este es el estilo De filosofía Que a mí me parece Que por lo menos Tiene dos créditos No sé De por lo menos Veros en litud histórica He cogido a Aristóteles Y a Husser De Husser Ya digo Esto es la crisis Como apéndice De la crisis En la edición española Está la filosofía En la crisis De la humanidad europea Que es un texto Que os invito Que os invito A que leáis Para próximas sesiones Y lo que he intentado Es contar un poco El paso Claro Una cosa es ser un griego Y estar atravesado Por la estímulo Que diría Heide Por el tono afectivo De la sombra Pero si hablas No en el siglo VI Antes de Cristo No en el siglo IV Antes de Cristo Si hablas en 1937 Como muy bien Ha explicado Heide La estímula No es el asombro La estímula Es el espanto O sea No se filósofa Se filósofa siempre En un tono afectivo En una pasión En un afecto Vale Nace de la sombra Pero es que Cuando Husser escribe Y hace la defensa De la teoría Y la defensa Del racionalismo De un racionalismo Diríamos No positivista No objetivista No naturalista Que vais a encontrar Ahí Y hace la defensa De la idea de Europa Como estructura espiritual Dependiente enteramente De este principio Que estamos intentando explicar Cuando hace eso No es el asombro Lo que le mueve Es el horror Es el horror De lo que está pasando En Europa Es que sale De la primera guerra mundial Es que se me están metiendo En una de las estructuras Totalitarias Bueno Estaban visitando Europa Vamos a decirlo De manera frívola En esos años En medio de una guerra civil Y a punto de entrar en otra Una guerra civil europea En marcha Y a punto de entrar en otra Muy destructiva Entonces No es el asombro No es la diagonal Que es infinita No es no sé qué Y sin embargo Le tenéis ahí Haciendo teoría Y reclamando el asombro Por la diagonal Y por las paradojas De los sofistas Y por los eclipses de Sol Pero Pero lo que está diciendo Desesperadamente Y coged el comienzo De la conferencia ¿Veis cómo empieza la conferencia? Es que todo esto Lo estoy comentando Porque nuestro proyecto Se llama O la crisis de la humanidad europea En el siglo XXI Porque no estamos en 1937 Pero tampoco estamos En el siglo IV a.C. Pero tampoco estamos En 1798 Cuando Khan escribe El conflicto de las facultades Que es de lo que os va a hablar El profesor Navarro Cordón El próximo día A la vuelta de la Semana Santa Con ocasión del Domingo de la Resurrección Hablando de dos libros O sea En esta conferencia Dice Husser Quiero intentar Suscitar Un nuevo interés Hacia el tan debatido Tema de la crisis europea Desarrollando la idea Histórico-filosófica O el sentido No se corta ni un pelo Teleológico De la humanidad europea Quiero decir Que significa Humanitas Y que significa Europa Y quiero decir Que significa Conceptualmente La idea europea Bueno Comprended que Cuando uno pide Un proyecto de investigación También tiene que explicar Por qué es relevante Para la construcción europea Un proyecto de investigación Y en este sentido Husser La verdad es que Sin hacer trampa No estaba No estaba un argumento Al señalar con ello La función esencial Que tiene que ejercer En tal sentido La filosofía Y sus ramificaciones Que son las ciencias Que son las ciencias La crisis europea Logrará también Un nuevo esclarecimiento Es que es apasionante Pero es que No le dejo Sino hablar a Carlos Y el problema es que No quiero seguir con Husser Porque va a haber Ponencias sobre Husser Este texto Este texto No os va a gustar Os lo advierto Os va a parecer A ti sí Claro No te vas a enterar De todas las cosas Políticamente incorrectas Que dice todo el rato Pero Un texto maravilloso Un texto absolutamente maravilloso Os he leído La primera línea Pero el final El final Esto se llama Voy a hacer spoiler ¿No? Spoiler Sinteticionos la idea Fundamental de nuestra exposición La crisis de la existencia europea Tan discutida actualmente En 1937 Me parece que No tenemos un problema muy distinto La idea fundamental de nuestra exposición La crisis de la existencia europea Tan discutida actualmente Y que se documenta En innumerables síntomas De la desintegración De la vida No es un destino oscuro Por cierto Por cierto Dado que muchos de vosotros Sois alumnos de Pablo López O exalunos de Pablo López Yo misma Si me considero eso Le es a Neumann Le es el bemote De Neumann Para poner Concreciones A esto De la desintegración Sinteticionos la idea fundamental De nuestra exposición La crisis de la existencia europea Tan discutida actualmente Y que se documenta En innumerables síntomas De la desintegración De la vida No es un destino oscuro No es una fatalidad impenetrable Sino que resulta comprensible Y penetrable Es decir Resulta impensible A la mirada Sobre el fondo De la A ver que quiere decir José aquí Teleología De la historia europea Que la filosofía es capaz De poner al descubierto Ya digo que no os va a gustar Porque está prohibida Esta palabra Teleología Está totalmente prohibida Y menos En sentido histórico Pero esta comprensión Depende de que previamente Se aprehenda El fenómeno De Europa En su núcleo esencial O sea En esencia de Europa Puf Es que José va a ser Un carca El pobrecillo Encima Bien merecido Lo que tiene su destino Entonces Por carca Y por un div Para poder entender La anormalidad De la crisis actual Debimos poner de relieve Eso que ha estado haciendo En los pasajes anteriores En las dos conferencias Que ya digo Esto es una especie De conclusión Que yo os adelanto Porque creo que vale la pena Que sepáis Teleológicamente A donde va la asunto Para entender La anormalidad De la crisis actual Debimos poner de relieve El concepto de Europa Como la teleología Histórica De fines De razón Infinitos Y debimos mostrar Cómo nació El mundo europeo Única y exclusivamente Para José Nace de las ideas De la razón Es decir Del espíritu De la filosofía Claro Idea Lo toma en un sentido Profundamente Cantiano Profundamente Cantiano Y dice Que bien mirado Si uno hace La reconstrucción Lógica Del proceso Europa no tiene Otro origen Lógico Que las ideas De la razón Es decir El espíritu De la filosofía La crisis Pudo entonces Esclarecerse Como el fracaso Del racionalismo Como el fracaso Dice Aparente Del racionalismo La razón Del fracaso O sea La crisis Es el fracaso Para José Solo aparente Del racionalismo Pero en todo caso La crisis De Europa Es la crisis Del racionalismo Y la posibilidad De salir de la crisis Es que el fracaso Sea solo aparente La crisis Entonces Pudo esclarecerse Como el fracaso Aparente Del racionalismo Eso es lo que Ha intentado José Es decir Que es un fracaso Solo aparente Que ha fracasado Un racionalismo Un racionalismo Dice él Muy unilateral Pero no Un racionalismo Al que le estaban Amputadas Digamos La esencia De la razón Y precisamente Eso es lo que Él quiere recuperar Bueno Ya digo Que las dos conferencias Son muy discutibles No soy yo Quien tiene que hablar De ellas A ver si puede Venir Miguel García O algo A comentarlas Pero sería fundamental Que alguien Que conozca bien a Husser De la edad Comente esto Yo lo que estoy diciendo Es desde donde hemos hecho Nosotros nuestro proyecto Y lo hemos hecho desde aquí De hecho Ahora os voy a leer Un pasaje De la memoria Que le mandamos al ministerio Que apelaba A esta conferencia La crisis entonces Pudo esclarecerse Por parte mía Por parte de Husser Como el fracaso La unilateralidad La unilateralidad Husser está un poco En esa línea El problema No es el racionalismo Sino La amputación La Por decirlo Si la mutilación Más bien Del concepto de razón Que se reconduce A un atribalismo Un retinismo Etcétera El hundimiento En la hostilidad Al espíritu La hostilidad Al espíritu Y el alabario O el renacimiento El renacimiento De Europa Por el espíritu De la filosofía Mediante Un heroísmo De la razón Que triunfe Definitivamente Sobre el naturalismo El objetivismo Poner cientificismo Positivismo Etcétera Repito La crisis De la existencia europea Tiene solamente dos salidas O decadencia O renacimiento Se entiende que de Europa En un distanciamiento La decadencia ocurrirá Cuanto más se distancie Cuanto más se afilie Digamos Había una época Había en esta época Un libro Que no le gustaba nada A José Pero tampoco a Heide Que era el Derby de Sáhader O sea Había la vida Había la vida Todos sean michianos Y yungherianos Y entonces Claro, el principio vital Es el alma El gran enemigo del alma Es el espíritu La razón El intelectualismo Entonces Esta ideología vitalista Esta ideología de la vida Que transía la política En estos años Ayer en el seminario De cierre De naturaleza humana En Comunidad 3 Hay este tema Pues Y también en la confidencia De Feliz Duque Claro, el alma Es decir La vida Las potencias vitales Tenían un enemigo Una especie de larva No se sabía Si somos caras Ni diríamos Una especie de larva Judía Que va se agregando De la sangre parasitaria Que llaman espíritu Que es esto El nacionalismo De la ciencia De la amor De la verdad De la independencia De todo tipo De vitalismos De nacionalidades De identidades No se que Bueno Para Husser Es al revés O sea Para Husser La decadencia de Europa Estriba en eso En tirar por la vía Del alma Como principio vital Que es el principio vital Nacional Etcétera Que es El hundimiento de Europa En la hostilidad Al espíritu Y por tanto La caída de la barbarie O el renacimiento de Europa Por el espíritu De la filosofía Mediante un heroísmo De la razón En área en griego Nus Que triunfe Definitivamente Sobre el naturalismo Etcétera El peligro más grande Que amenaza a Europa Es el cansancio El cansancio Estamos muy cansados Un amigo mío marxista Había hecho una tesis Sobre el cansancio Teoría social del cansancio Bueno Esto ya lo está diciendo Husser Aquí El peligro más grande Que amenaza a Europa Es el cansancio Luchemos contra este peligro De los peligros Dice como Entre comillas Como buenos europeos Con aquella valentía Que no se arregla Ni siquiera Ante una lucha infinita Y entonces Resucitará Del incendio destructor De la incredulidad De la incredulidad Se entiende En la razón En la filosofía Del fuego En que se consume Toda esperanza Este incendio Esta especie de Quiero decir Cuando Cuando los desechos Los quemas Pues ese es el fuego De que está hablando Este fuego En el que se consume Toda esperanza En la misión humana De Occidente De las cenizas De ese fuego Y del enorme cansancio Deben hacer Es media generación El fénix De una nueva interioridad De vida Y de espiritualización Como prensa De un futuro Un futuro humano Grande y lejano Pues únicamente El espíritu es inmortal Hasta aquí Cush Hasta aquí Cush De Tulmi En estos años Está ocurriendo Esto Y está ocurriendo El inmenso cansancio De los buenos europeos Y está ocurriendo Pues la catástrofe Está ocurriendo la catástrofe Ahí Tenéis que oír esas frases Sobre la teleología Que es que son heroicas Pero ¿Quién puede creer Ahí en teleologías? Aunque seas un marxista De la dialéctica De la historia Y hayas Porque nosotros lo son Pero de la vida Según la explicación De Hannah Vosotros estaban con la vida Y la raza Y nosotros Estaban con la historia Vosotros somos Los de izquierda Los comunistas O los marxistas O la tradición marxista Esta gente Está machacada Por los dos sitios Machacada Por los dos sitios Y además amenazada De muerte Muy gravemente Muy gravemente Y está escribiendo Que reclama Una teleología De la historia Y le pide A los cansados europeos Que por favor Se agarren a la razón Y nada más Que a la razón A la verdad Y a nada más Que a la verdad O sea Aristóteles también Tenía una situación Un poco dramática Pero un poco dramática Ya no era O sea El propio platón No digamos ya Sócrates Había habido Una crisis muy grande De la ciudad de Llegas No os penséis Que Bueno No hace nada más Que recordarlo O sea La ciudad griega Aristóteles es casi El fin de la ciudad griega De la griega De la Grecia clásica Está Alejandro Por ti O sea Quiero decir No Pero bueno Esto es una crisis Muchísimo En proporción Muchísimo más grave Y la nuestra Y la crisis del siglo XXI También hay una crisis Ahora Y no hay más que pensar En la situación De nuestras instituciones De enseñanza De nuestras facultades Universitarias Y de la facultad de filosofía En particular O sea Pensemos un poco eso Hay una crisis blanca Bueno mirad Esto lo hicimos Entre José Luis Pardo Carlos Marco En más Todos los miembros del proyecto Nuestro proyecto Se resume En esta idea Os leo el resumen Y de verdad que ya Le dejo hablar a Carlos Bajo el rótulo Naturaleza humana Y comunidad Quiero insistir un momento En una cosa Ha sido fundamental Pero lo vais a ver En un resumen Para pensar esto Para pensar la articulación De Husser con Aristóteles Cállate Cállate Podéis leer Yo no lo voy a hacer ahora El artículo secreto De Hacia la paz perpetua El artículo secreto Si me da tiempo Lo leemos luego En el coloquio O sencillamente El conflicto de las facultades Es que como va a haber Una sesión sobre esto Es absolutamente esencial Para hacer esta articulación En parte y cada De una manera Muy importante Y todo procede Obviamente de Perton Lo que estamos diciendo aquí Husser y Aristóteles Y hasta yo misma En la medida que les copio Bajo el rótulo De naturaleza humana Y comunidad El grupo de investigación Al que pertenece Al que pertenecemos Pues aquí Hay algunos becarios Que estamos aquí El grupo de investigación De la OCDE Metafísica, Crítica y Política Ha habido desarrollando Esto es la pura verdad Aquí lo resumimos Para el ministerio Muy brevemente Si a uno quiere una explicación Se la podemos dar Entre Carlos y yo Y también los aquí presentes No os echáis una mano Pero hemos ido encadenando Proyectos que siempre Era lo mismo Digamos Naturaleza humana Y comunidad Uno, dos, tres y cuatro En los que en cada caso Íbamos viendo una cosa Venimos desarrollando Desde hace más de diez años Una investigación Que empezó siendo Sentidamente una pregunta Por los fundamentos filosóficos Y antropológicos Del cosmopolitismo Cantiano Precisamente Esto de la humanidad Y del destino Este universal Que aunque Grecia No tuviera esa perspectiva Ya si tiene Los herederos de Grecia En la medida en que Esa herencia de Grecia Sean autores como Descartes Como Platón Como Como Platón Y no Como Cano Fundamentos filosóficos Del cosmopolitismo Que ha conducido después A la posibilidad De este ha sido El último proyecto Que hemos cerrado esta mañana A la pregunta Por el concepto de humanismo Y por las posibilidades De actualización O de sencillamente Digamos No sé qué hacer Con el concepto de humanismo O actualizarlo Es sencillamente Dejarlo con los materiales De desecho Para el reciclaje Pero nosotros Que quisimos explorar Y algo que hemos hecho En esa línea El concepto de humanismo Y en esa medida La tradición De las humanidades Que antes de la polémica Humanismo y antihumanismo E incluso antes del siglo XIX En que se empieza a hablar De este concepto Pues pudieron tener Todo que ver Con el nacimiento De lo que hemos llamado Modernidad La tradición Hoy hablábamos de ello Como Felipe Martínez Marzoa Con Núñez La tradición Y con Luis Alegre De la tradición Efectivamente De las humanidades Que son Lo que originalmente Está asociado Ese concepto Como resultado De estas investigaciones Os estoy leyendo el resumen O sea Es que es para acabar De alguna manera Y a la vez Como respuesta A los debates Generados En las discusiones actuales Acerca del papel Que antes desempeñar Estas materias La filosofía Las humanidades Que ahora se enfeccion Repito con ello Pero como vamos a ver En Cano No es exactamente así Se asociaba a las humanidades A la facultad de filosofía Es como se le llamaba En la época de Cano A la facultad de teoría Porque era la facultad inferior Y su único sentido Era indagar La verdad de las teorías En ese sentido La facultad de filosofía Era la facultad de matemáticas Era la facultad de matemáticas En la manera Que hubiera Algo teórico Física teórica Matemática teórica Creo que es lo mismo Que matemáticas Eso es un pleonasmo Casi Eso era facultad inferior Que ahora no era Profesor de matemáticas Que fue profesor De derecho También En la medida Que se tratara De derecho racional Claro De fundamentos Del derecho Luego las facultades superiores Eran las profesionalizantes La facultad de teología La facultad de derecho Y la facultad de medicina De ahí salían los profesionales Que digamos Iban a integrar Las élites dirigentes Del país Los médicos Evidentemente No hace una tarea Que diga La importancia Que tiene para un pueblo La salud de la población Pues bueno Eso se ocupaba Ese tipo de profesionales Formados en la facultad de medicina Que decir En un mundo Como el de En el que habita acá De la facultad de derecho Y del problema De la propiedad Y de la administración De la propiedad Y quien hereda Y quien no hereda Y a quien corresponde Y a quien no corresponde La facultad de derecho Claro que tenía Que la que acordar En la organización De la vida civil No de la vida filbiológica Que ahí estamos Con los médicos Sino la La administración Repito De los bienes De aquello que le hace a uno Tener una sustancia civil Que en último término Es la propiedad que tiene Y los contratos En los que puede entrar Sea de un tipo o de otro Y que decir En fin Del hecho de que la vida pueda Incluso tener un destino Más allá de la muerte O que decir De como le afecta a uno Que pueda tener la vida Un destino más allá de la muerte A uno quiere decir Incluso al Estado Quiero decir La policía Te puede controlar mucho Pero son acciones exteriores Pero no hay nada más eficaz Que el control de las conciencias Para eso estaba La facultad de teología Las tres facultades superiores Las profesionalizantes Tenían que ver con el poder Pero había una facultad En la estructura De la filosofía De la universidad clásica alemana Para que se encuentra acá No la que funda acá La que ya había Cuando Cuando Reflexiona Sobre la universidad Había una facultad Y él reciente para ella Pues su peculiaridad En ese marco En ese marco institucional En ese marco de conflicto Porque es un conflicto De poder y verdad Y una facultad Enteramente entregada Única y exclusivamente A eso que Aristóteles Declaró que era El proyecto de la filosofía Y de la teoría Huir de la ignorancia El vínculo con la verdad Para esa facultad inferior Que no tiene ningún interés En el poder Que no puede ni debe tenerlo Ningún interés En el poder Y ninguna relación directa Con digamos La acción social Esa facultad Decía acá Ni lo va a explicar No me lo recuerdo En el próximo día Es esencial para el Estado Porque el Estado Necesita una isla De independencia Respecto de todo Ese juego de intereses Sociales Políticos En el tipo que sea Un juego Una isla de independencia Que tiene que estar blindada Desde el punto de vista De la única cosa Que pide la facultad Que es libertad Una incondicional libertad Para examinar Cualesquiera teorías De todo tipo Y no tener Otro fin Ni otro sentido Que la perseverancia De la búsqueda De la verdad El Estado Tiene que propiciar Que haya Por la cuenta que le tiene Porque le interesa Ser un Estado Y no una banda de magiosos Con poder O no Mejor dicho No la La cobertura De una banda De magiosos Con poder O de varias bandas De magiosos Con poder Entre los que tiene Que establecer relaciones El Estado Necesita que Tenga una universidad Y que la universidad Tenga una facultad Inferior Una facultad De teoría Estrictamente Desinteresada Del poder Y de la influencia social Pero eso sí Muy interesada Muy interesada En la verdad Es lo mejor Que le puede pasar A la sociedad Que en medio de ella Haya una fuera Así Una fuera De sí misma Así Ese es el sentido Para Kant De la facultad De filosofía Es idéntico Que lo de José Es que es idéntico Que Aristóteles Y Platón Es que es idéntico Lo que pasa Es que hay La conciencia Clarísima En Kant Y en Jung Que en fin de cuentas Es un heredero De esta idea La conciencia De que eso O se hace en la institución O no ocurre O no ocurre No se trata De que la filosofía Eso lo cuenta Muy bien José Luis Parro Hemos Yo misma Dicho muchas veces La filosofía Tiene que salir a la calle Vamos a dar clases En la calle No, no, no Que venga a la calle A la facultad Y se entere De la disciplina Teórica De la facultad Se entere De que hay sitios Inmunizados Para el tráfico Político No solamente El tráfico económico También El tráfico político Inmunizados Respecto de eso Protegidos Por incluso El bien político De la ciudad Porque están Digamos Blindados Para que los científicos Hagan lo que tienen que hacer Que es ver si la diagonal Es o no Conmensurable O ver si La falacia esa Que os he contado De digamos De los sofistas De derechas De los sofistas Para cortar menidos Va o lo avisa O hay que hacer distinciones Como Aristóteles Entre los antigos del mundo Entonces Tiene que haber Un lugar Carlos Os va a hablar seguro De Levi Strauss Y de Claro Sí Porque tú Tienes un texto Que citas siempre De Levi Strauss Exactamente lo mismo Es que es un tipo Sí Es exactamente La misma idea Entonces Pero vamos a ver A Humboldt Decirlo Pero es que Que lo diga Humboldt Ya no da igual Es que Humboldt Era ministro Es que Humboldt Era ministro Es que no da igual Y claro Que un ministro O que alguien Que quiera ser ministro En un estado Para ser ministro Renuncia a todo esto Y mire a ver Que estrategia social Va a ser la más adecuada Para ganar el poder Pues eso es una traición De un calibre Extraordinario Extraordinario Humboldt no O sea Mirad como Bueno entonces Antes de leer a Humboldt En medio segundo Os leo por lo menos El resumen del proyecto Para que sepáis Las sesiones Que están programadas Por lo menos En que direcciones van Que todas quieren Ser Digamos Formar un pequeño sistema En el sentido Que tener reacciones Unas con otras Aunque os van a parecer De entrada Un poco distintas De entrada Un poco distintas Pero vais a ver Por lo que voy contando Que no lo son tanto Que están muy interrelacionadas O muy últimamente interrelacionadas Entonces os decía Comentando esto Que hemos estado Con la naturaleza humana Que eso nos ha llevado A pensar en Kant En el cosmopolitismo kantiano Y sobre todo Lo que es más importante Que idea del hombre Que antropología política Subyacía al proyecto De hacia la paz perpetua Por ejemplo Naturalmente Eso nos llevó También en un segundo proyecto Que eso no sale en el resumen Porque no nos daban Las líneas Que nos permitían Para ponerlo Nos llevó en un momento dado A ver Que había sido De esa idea de hombre Que es el supuesto Del republicanismo Y del cosmopolitismo kantiano Que había sido De la respuesta A la pregunta Que es el hombre En el siglo XX Por eso nos pasamos Un segundo proyecto De investigación Viendo en Carcolán Y en Foucault Y en Hanare Las respuestas Que el siglo XX Es terrible Las respuestas Que el siglo XX Haría dado A la pregunta Que es el hombre Asintetizo En un título De Primo Levi ¿Verdad? Que conocéis A la vista De la reflexión Antropológica Que nos regalaron Los campos De concentración Simplemente Si esto es un hombre Bueno Quiero decir El proyecto segundo Fue ver la reflexión De la antropología kantiana De la antropología política De la antropología filosófica Subyacente A la concepción jurídica Y política kantiana Tanto de la república Como de las relaciones Interestatales De la posibilidad De abrir un derecho Cosmopolita En un segundo proyecto Vimos Que había pasado Con esa concepción De la naturaleza Humana kantiana Precisamente En el siglo XX No desde el punto De vista de la teoría Sino desde el punto De vista De su maltrato Pues en un conjunto De instituciones De las cuales Que no sea la única De las cuales Claro es El gulag O el campo De concentración El labio Pues son precisamente Laboratorios privilegiados ¿Verdad? Al hilo de esa experiencia Había una serie De reflexiones Que nos propiciaban Pues estos autores Y quisimos Releer eso En estos autores En un tercer momento A la vista de esta experiencia Como digo ¿Qué pasa con el humanismo? Eso ha sido El último proyecto Y qué pasa con las humanidades ¿No? Con las humanidades En relación con Precisamente esta situación De laboratorio Que nos plantea El siglo XX Y como resultado De estas investigaciones Y ahora hablo Del marco teórico general De nuestro proyecto Y a la vez Como respuesta A los debates generados En las discusiones actuales Acerca del papel Que han de desempeñar Estas materias En el mundo contemporáneo Filosofía Humanidades Se propone en esta ocasión O sea ahora A cometer la cuestión De cuál ha de ser Desde el punto de vista De un pensamiento Comprometido con su tiempo El papel de la filosofía Ese es nuestro tema El papel de la filosofía El papel de la filosofía Eso sí En tres ámbitos En tres dimensiones En el campo de las humanidades Esto incluye las artes Cuáles han de ser Sus relaciones Con el resto De los ámbitos De conocimiento científico Ciencias sociales Ciencias naturales Y en suma Qué función debe cumplir En el entramado De la polis contemporánea Con todas Con todas las variaciones Que tienen La polis contemporánea Con respecto Albergine de Humbold Con respecto A la Vierna de Wittgenstein Y no digamos ya Con respecto A la Atenas De Pericles O de Sócrates O de Platón Esta es una cuestión Que comporta En primer lugar El conocimiento De la historia Del problema Ahora vienen Las tres líneas Del proyecto De las cuales En este curso De doctorado Tenéis Digamos una cata El desarrollo sistemático De cada una De ellas Va a tener lugar En los tres próximos años Pero vamos a hacer Una especie De cata De cada una De las tres líneas En que va a trabajar El proyecto Una primera línea Es precisamente Recuperar la memoria Recuperar la memoria De la universidad Que nace De la ilustración Que nace Del proyecto Ilustrado O sea La institución Universitaria No me lleva A mí me importa No me es que no me importa O sea Claro que yo quiero saber En donde me va a saber Claro que quiero conocer La historia La universidad Desde que se crea Y en este sentido Es importante La universidad medieval Etcétera Para mí lo que me importa Me pasa igual Con el parlamento Es la transformación Que sube La noción de universidad Y la noción de parlamento Respecto de las cortes medievales En el caso del parlamento Que eran cortes estamentales Cosa que no es El parlamento actual Y la universidad Que viene De la ilustración Entonces nosotros No queremos estudiar La historia de la universidad En general No es un problema de audición Sino queremos ver Cómo se configuró La universidad Que es fruto De los esfuerzos En este caso No de Platón Ni de Aristóteles Pero sí de Kant De Hegel De Schering De Fichte Es decir El tipo de universidad En la que Fichte Podía ser rector En la que Hegel Era rector Y en la que se estaba Construyendo la nación alemana Y en la que se estaba Pensando todo el rato La revolución francesa Es decir El intento Logrado a juicio de Kant Según 1795 De que sea real Por primera vez En la historia Una república En la tierra Con todos sus defectos Lo que ello puede comportar Entonces En primer lugar Nos interesa La historia Del problema De este problema Del papel de la filosofía En el pensamiento europeo En el que aparece En el que aparece En el mismo momento De la institucionalización Ilustral La institucionalización Ilustral Del saber superior Bajo el cartiano rótulo De conflicto De las facultades Porque la idea de Kant Es que claro Las que he llamado Facultades profesionalizantes En la que los profesionales Van a entrar Directamente En las élites De la sociedad Por las razones Que os he dicho Propiedad Vida Y conciencia Teólogos Cristo último La propiedad Etcétera Los abogados Y los juristas En general Y conmigo Los médicos Esas tres instancias Esas tres instancias Esas tres dimensiones De poder Sin duda Social Y de configuración social Tienen necesariamente Dice Kant Un conflicto ilegítimo Lo va a contar Me va a contar Un conflicto legítimo Con una facultad Que no le importa Nada del poder Y que solo le importa La verdad De las doctrinas Que están por ahí contadas Y que va a ser Antipática Pero que le dejen en paz Si no quiere poder Claro Si los juristas Se empeñan En querer poder No solamente traicionan De forma Destruyen Su facultad Bueno Repito que veréis a Kant Diciendo cosas Maravillosamente duras En este sentido Tanto en el conflicto De las facultades Como en hacia la paz perpetua Y en otros textos De intervención Teórica y política En el contexto Así que queremos ver La historia del problema Del papel de la filosofía Repito En su relación con las humanidades En su relación con el conjunto de saber Y su papel en la polis En la ciudad En el estado Que como dice Kant Lo que queremos ver En el momento en que se produce Una institucionalización Este es un problema Que nos habéis obsesionado A Derrida De hecho van a hablar En algún momento Ponentes en nuestro seminario La filosofía como institución La filosofía como institución Y la facultad de filosofía Derrida En nuestro tiempo Vamos a tener una ponencia sobre eso Es que se ha pensado muy bien Un texto de Kant Como el conflicto de las facultades Tengo aquí algunos libros de Derrida Universidad sin condición Vamos Es que esto es un comentario De Kant Todo el rato O este otro El lenguaje Y las instituciones filosóficas Bueno Queremos ver la institucionalización Propiamente ilustrada Y por tanto De la que nace Nuestra contemporaneidad Con sus crisis incluidas La modalidad Que no es la academia de Platón No es el liceo Aquí tenemos al estado Pero al estado moderno Y al estado moderno Habliendo una institución pública Repito Eso no lo hay En la edad media Y tampoco lo hay en Grecia Aunque de Grecia salga la filosofía Y aunque uno pueda establecer conexiones Entre el estado y la polis Pero también diferentes Como nos obligaría a hacer Marzón Entonces La figura moderna De la institucionalización filosófica Eso es lo que nos interesa Y en ese sentido Si ponemos una marca En el texto de Kant En el que reflexiona sobre la universidad Y en los grandes textos De Schleyer-Mager Pensamientos ocasionales Sobre la universidad En el borrador Que hizo Fichte Bueno En el borrador El informe que hizo Fichte Sobre cómo fundaría En la universidad de Berlín En fin Todo esto lo tuvo que recibir Porque Humboldt Era filósofo Pero esto que leía a los filósofos Pero claro Cuando le mandaran a él Que funde la universidad de Berlín Que construya una universidad Para Prusia Que hace llamar a los filósofos Entonces ahí está La gran polémica Entre Fichte Y Schleyer-Mager Y Schleyer-Mager Que me gustaría mucho Que viéramos Y luego la solución Que le da institucional Y a concreta Humboldt De la que exija La universidad Humboldt A la que vais De Erasmus Es que está por ahí todo O sea Cuando uno Es que lloro Cada vez que voy a Berlín De emoción Me monto en la bici Y a llorar Y a ser feliz Me monto en la bici Sí Me cargo de libros Y me voy a ver A ver la tumba de Hegel Yo que sé Y a pasear Por las aulas de la universidad Por esos grandes palacios De la avenida de Inter Del Linden Entre los cuales está La universidad Que fundaron Humboldt La nuestra Hegel Y tal Bueno entonces De esto vamos a hablar también La memoria De nuestra universidad En este sentido El conflicto de las facultades Sí que nos parece Porque Kant siempre es un incórdio Sí que nos parece Perfecto Para ver desde ahí Lo que hizo el idealismo alemán Con la universidad Las justices, etc Entonces la primera cosa es eso Ver a partir del conflicto De las facultades De 1798 de Kant Pues los diferentes modelos Que adopta en el siglo XIX Crisis culturales Y crisis institucionales incluidas Pues sobre todo La época de las guerras mundiales O sea, el siglo XX Pues eso Cómo se ha ido estructurando Y cómo se ha ido plasmando En discursos Sobre la universidad Que provenían De la facultad de filosofía Y luego Pues claro Naturalmente Que queremos comparar Esos intentos de reforma De la universidad Como fue la reforma Humboldt Con respecto a esa vieja universidad Que había conocido Kant O el propio Sallermacher Que dicen Mira, tiene esta estructura Pero esto hay que Primero pensarlo Y luego reformarlo Comparar eso Claro Con la reforma Que fue el Plan Bolonia Porque nosotros vivimos No solamente en el siglo XXI Sino vivimos desde hace tiempo En un proyecto De reforma universitaria Que viene de 1970 Desde que se lanza El Plan Bolonia La agenda europea La agenda de Lisboa Que incluía Una reestructuración completa Del sistema educativo Naturalmente Que queremos ver Esta historia de reformas De la universidad medieval Que se forja en la ilustración Compararla Con las reformas Que demanda La nueva estructura global Del capitalismo internacional Como le queráis llamar Así que sí Claro que queremos comparar eso Con la reforma Que tuvimos que padecer Que estamos padeciendo todavía En los últimos años Se trata Que pretendemos Recuperar la memoria De los fundamentos espirituales Racionalistas Ilustrados y republicanos De la universidad moderna Si queréis De la universidad contemporánea ¿Y qué queremos hacer ahí? Pues mediante la edición Y traducción Que aquí se traducirá Porque en respecto A estas exposiciones En el curso de doctorado De que irá habiendo ponencias Poco a poco De sobre fictios Sobre Hegel Sobre la idea De universidad de Hegel Que también fue rector Etcétera En fin En los grandes textos teóricos En los cuales Repito Es que es un acontecimiento Como diría Derrida Es un acontecimiento singular Que los filósofos Fundan una universidad Es que Berlín en sí mismo La universidad de Berlín Es un acontecimiento filosófico Y eso Ya digo Eso vale la pena pensarlo O sea Que hay una universidad Que nace Porque le da la oportunidad Del estado De las ideas de los filósofos Y se configura Con un plan Que es un plan filosófico Y es un plan filosófico Que arraiga plenamente La idea de libertad Del individuo Tal como había sido Acuñada por la ilustración Entonces es interesante Pensar en una universidad Que nace de ahí Y que En ese espíritu filosófico Que la anima Pues obviamente No se trata de Luchar la facultad de filosofía Filosofía Diseña unas instituciones Superiores Que han reflexionado mucho Sobre la relación De todo esto Con el estado Y con el propio desarrollo De la ciencia Bueno, eso es un aspecto Del problema Así que en el proyecto Y aquí iremos contándoos Un poco cómo va la cosa Vamos a Editar y a traducir Esos grandes textos Fundamentales De la reflexión Filosófica Filosófica Ya sé que hay otras reflexiones Pero nosotros somos de filosofía Y es un proyecto de filosofía Queremos recuperar Y poner al servicio De la sociedad Como se dice Los grandes textos Que la filosofía Forjó O sea La filosofía Los filósofos Forjaron Para crear una universidad Que fuera acorde Con los principios Que ojo Sustentan todavía Nuestro estado de derecho Porque si fuera una cosa irrelevante Pero es que son los mismos principios Los que animan La creación de esta universidad Que los que sustentan Una constitución como la española O sea que no da igual Una cosa creada Hay una cierta solidaridad Entre un modelo de universidad Y un modelo De comprensión del estado Y de comprensión De la relación entre estado y derecho Entre poder y derecho Y eso es fundamental Y esa solidaridad Es lo que querríamos reconstruir En estos grandes textos No somos por otro lado De los primeros que los hacemos Francia tiene ya Su gran compilación de textos Hay una compilación Ademana De grandes textos Filosóficos Sobre la universidad Lo que queremos hacer En nuestros proyectos Es una edición paralela En Castilla Con estos grandes textos Hasta el siglo XX Porque claro También interesan las crisis Y las reformas Que han ido sacudiendo A la institución universitaria Es igual el discurso Del rectorado de Heide Que los discursos de Hegel Pongo por caso En los distintos institutos De enseñanza Porque Hegel además Es muy interesante Porque fue profesor de instituto Y ya veréis Cuando leamos a Hegel El profesor de instituto Los discursos Que daba de fin de curso Vamos Compararlos Con la ceremonia de graduación Da igual si del grado O con la ceremonia de graduación De los pármulos De cualquier O de los no pármulos De la ESO O de lo que sea O sea Vamos a oír a Hegel Director de instituto Hablar a sus alumnos Y ya veréis Ya veréis Lo que es eso En segundo lugar Lo que pretendemos Voy a ir muy rápido Voy a ir rapidísimo Lo segundo es El estallido del conflicto De las facultades No en el sentido En que podían estar Un poco en tensión En el siglo XVIII Que cuenta acá No, no El estallido del conflicto En la segunda mitad De los años 60 Del siglo XX Es decir Hay una serie de debates En la segunda mitad Del siglo XX Claro, después de las dos guerras mundiales En plena, digamos Pleno desarrollo del fordismo Y del estado de bienestar Y todo lo que nos dé la gana Pero luego llega Ya el pasado Estamos ya en aniversario Era el 68 Y no llega solo a Francia Llega a España Llega a Alemania, etc Y entonces se produce Una gran reflexión Sobre la universidad De la que es fruto También una cierta creación institucional Bueno, en España No hubo una gran creación institucional Pero al menos hubo El debate bueno sacristal Que versaba sobre este asunto Hay que suprimir la facultad de filosofía En la circunstancia actual Conviene que no haya facultad de filosofía Que haya sus ciencias Un instituto superior En el que los científicos Hagan metadiscurso Y entonces a eso le llamaremos filosofía Pero no facultad de filosofía Era la posición de sacristal Bueno, defendió Que hubiera filosofía académica Y facultad de filosofía Queremos revisar ese debate Carlos ha escrito sobre eso Un par de artículos Juan Bautista Fuentes Lo tiene uno de los miembros De nuestro proyecto Al que no he citado Pues ahora lo cito Juan Bautista Fuentes Conoce al dedillo ese debate Pero ese debate Es importante saber Que es solidario De otros debates paralelos Que estaban teniendo lugar en Europa Por ejemplo Por ejemplo es que se creó Una universidad en Francia París 8 En la que colaboraron Del marco Foucault Satelleta Bueno, pues vamos a traer A Diego Sardina Que es a día de él Investigador en París 8 Para que nos explique La creación institucional Hija de la reflexión filosófica Y pensar que la reflexión filosófica De sus sesenta Es la estructuralista Y postestructuralista Pues que sale de ahí Pues hay una universidad Como París 8 El experimento París 8 Y también que fue de París 8 Nos decía Diego Que también hay que ver Que ha sido de París 8 Pues 50 años después Pero eso fue un gran experimento Y lo mismo con Alemania Nos doy más la vara Que vamos a ver En un segundo núcleo Junto con los grandes discursos Decimonónicos sobre la universidad El debate Sobre la reforma universitaria En los años sesenta El anti-autoritarismo La crisis de la representación En fin Toda la filosofía de Foucault Toda la filosofía de Derrida Toda la filosofía de Deleuze Plasmada En un modelo de universidad Que De Gaulle Les permitió crear A su medida Luego Cómo estuvieron de Augusto O no de Augusto Eso es otro problema Pero lo que me importa Es que esa también Es un acontecimiento filosófico En el sentido De que un Estado Les dice a los filosofios Venga Os dejo que fundéis una universidad Que me dejáis en paz Esto es lo que hizo De Gaulle En Francia En Alemania No En Alemania El rey pensaba El rey de Foucault Pensaba que era fundamental Para que hubiera Alemania Que hubiera universidad de Berlín Pero ahí Lo importante era Que todos estos Que habían dado tanta guerra En los años sesenta Pues venga Que queréis ensayar Todo tipo de proyectos Pedagógicos No sé qué Teóricos Pues venga a ensayarlos Montad una universidad A vuestra medida Montad Lo que os parezca oportuno Eso es pensar Eso es París 8 Pues vamos a estudiar París 8 Y bueno Por último Y acabo ya Por último La tercera línea Del proyecto Es Preguntarnos por la filosofía No solamente en la universidad Sino en todos los niveles Del sistema educativo Y esto afecta obviamente Como podéis imaginar A la relación con el bachillerato Y a la relación con el bachillerato ¿Qué papel tiene que tener si se tiene que tener la filosofía? No en la educación de los que se van a dedicar a la filosofía Y van a ser doctores en filosofía como vosotros Sino en los que no quieren ser para nada doctores en filosofía Pero sí tienen que hacer una enseñanza obligatoria Hasta los 16 años Y en algunos casos Y en algunos casos un bachillerato Que no les va a llevar a la facultad de filosofía Pero sí les va a llevar Ya a instituciones superiores de educación Como la universidad ¿Tiene algún papel ahí la filosofía? Ya sabéis que Que ha sido asignatura obligatoria Durante años y años En todos los planes de estudio Y ya sabéis también Que ha desaparecido Por lo menos como obligatoria Que ya depende de las autonomías Y que estamos ahí en plena pelea Desde hace mucho tiempo El problema no es tanto Que este proyecto Se convierta en una especie de meeting más A favor de la defensa de la filosofía Y no porque eso esté mal Sino porque no es el lugar De un proyecto de investigación hacerlo Por las razones que estoy explicando Pero sí que reflexionamos Sobre el papel de la filosofía Caramba En la educación de los ciudadanos ¿Tiene que haber o no tiene que haber filosofía? ¿Cómo tiene que haberla? Etcétera Bueno pues esta es una tercera línea del proyecto Y tenemos la enorme suerte De contar en el grupo Con varios profesores de instituto Alguno de ellos Profesor asociado Compañero nuestro Que va a dar alguna ponencia también Más adelante Y en todo caso Varios profesores de instituto Que están en la enseñanza pública Y son doctores en filosofía En esta casa Antiguos becales Que ahora son sencillamente Funcionarios del Estado Funcionarios de la humanidad En esa especie de tierra de misiones Que es la Que es la De tierra de misión Que es la enseñanza pública No sabéis hasta qué niveles O algo más si que lo sabéis Sencillamente lo que pensamos Es que Lo digo como una manera de resumir Lo que estaba diciendo Nosotros si queremos Volver al asunto De la universidad Humboldtiana Pero no por melancolía Ni porque seamos unos anacrónicos Bueno que somos un poco Pero bueno Es que No somos intempestivos A lo mejor somos anacrónicos A lo mejor somos viejos Me da igual Pero seamos viejos Anacrónicos Intempestivos O todo lo contrario El asunto es que Si pensamos que La universidad Humboldt Tiene todo que ver La universidad Humboldt Tiene todo que ver Con lo que he leído de Aristóteles Con lo que he leído de Husser Con lo que da sentido A una facultad de filosofía Y lo que hace que La facultad de filosofía Pueda colaborar Al menos humildemente A que haya un poco De sentido En sociedades como las nuestras En este sentido No negamos Las transformaciones sociales Que obligan A ciertas reformas De la universidad Pero si pensamos Y esta es la hipótesis Fundamental del proyecto Que el modo filosófico Y humanista Os leo para acabar antes Como se articularon En el proyecto de Humboldt Las difíciles relaciones De poder, libertad y verdad Podría no ser tan solo Una configuración histórica Concreta Una más Entre muchas que ha habido La universidad de Bolonia Medieval Actual Bolón No una configuración Histórica Concreta Sujeta sin más Al devenir general De las constelaciones históricas Sino que nosotros Pensamos que hay algo más ahí Claro que tiene Una circunstancia histórica Y la vamos a contar Y la vamos a estudiar Y la vamos a traducir Claro que tiene Ese elemento contingente Y episodico Pero pensamos que tiene algo más Partiremos Para menos De la sospecha De que esa comprensión De la universidad Que está en el texto de Humboldt Y que es hija De la reflexión De Kant De la imagen De ese discípulo De Kant Que fue fichte En la que entra En el después Etcétera Que la comprensión De la universidad Que hay ahí Y la forma Como se decidió en ella En lugar de la filosofía En los estudios superiores Y en el conjunto del saber Podría estar vinculada Con la estructura esencial Del proyecto político Moderno Que todavía reconocemos Como el nuestro Digamos el proyecto De la república democrática O el proyecto del Estado de Derecho Como lo prefiráis llamar Dicho con otras palabras Vamos a explorar la hipótesis Y de eso va nuestro proyecto En los tres frentes Que os he dicho Vamos a explorar la hipótesis De que el proyecto de Humboldt Contiene un elemento normativo Al que no nos es posible renunciar Sin renunciar con ello A lo que Husser denominó Estructura espiritual de Europa Y vinculó a la cultura racional Y ahora es cuando yo debería Es pensar mi exposición Porque mi exposición No versaba sobre lo que he dicho Es que era una introducción Que me salió un poco larga Sino sobre el texto del fútbol Que por lo menos un reparto Para que lo vayáis leyendo Y ya lo comentaremos En próximas sesiones Y le doy la palabra a Carlos ¿Te parece? Sí, sí, sí Y bueno Nos dejáis Dejadle a Carlos que abro un poco Y me he comido toda la sesión Pero bueno Ya ha quedado claro el proyecto Por lo menos de qué va ¿Quién es uno? Yo tengo uno ¿Carlos, ¿tú tienes? Sí Sí, te lo tienes Yo tengo uno Bueno, yo tengo una opinión Y aunque no te lo creas Le has hablado una hora Con el cinco ¿No? No, pero no pasa nada Yo creo que lo ha hecho perfecto O sea, ha presentado el proyecto Que es lo que se trata Y lo ha defendido O sea, que es que yo Hay que tener en cuenta Que esto es la sesión cero No se trataba de hacer una ponencia Se trataba de presentar el proyecto Yo creo que ha quedado Perfectamente presentado Entonces yo la verdad Es que me he hecho un saco roto Que me hayas dejado sin tiempo Para hablar Pero bueno Cuento unas anécdotas solamente Pero en primer lugar En primer lugar Hay que tener en cuenta Que somos un grupo De investigación muy amplio Con varias generaciones Catedráticos Viejos Títulares Ancianos Como yo Y en fin Luego jóvenes becarios Y pasando por todos los grados Somos un grupo bastante amplio Y llevamos trabajando bastante tiempo Y que efectivamente Para todos nosotros Creemos que ha sido Una gran alegría Una gran alegría Que nos dieran este proyecto Que pudieron no darnos De hecho estuvimos pensando muchísimo En si pedirlo o no Porque era muy arriesgado Nos arriesgábamos A que nos lo desestimara Porque ya nos habían desestimado Uno parecido Uno parecido Que nos desestimaron Como hace siete o ocho años No sé Porque nos dijeron Que no era competencia Era facultad de filosofía Que era la competencia Más bien lo que proponíamos De la facultad de sociología Porque parecía Que nos veníamos en temas Y aquí esto Ahí cada 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 Facultad defiende muy bien Sus espacios Pues con este teníamos miedo De que cuando estuvimos A hablar de temas De enseñanza Y que íbamos a hablar De temas de universidad Y de la relación De la filosofía Con la academia Pues Nos dijeran Que eso era el asunto De la facultad de pedagogía Que era una cosa Que podía ocurrir perfectamente Que tiempos aquellos En los que un ministro Como Humboldt Llama a filósofos Para que le monten La estructura De una universidad Actualmente Nunca ocurriría eso Actualmente No llamarían a filósofos Llamarían a expertos En educación Es decir A pedagogos Es que ni siquiera Gabilondo Que era filósofo Catedrático de metafísica Cuando fue ministro de educación Nos llamó a los filósofos O sea Bueno Si nos llamó a los filósofos Porque estamos muy burros Y entonces Nos enseñamos en que nos llamara Nos llamaron Nos entrevistamos con él Pero no nos hizo ni caso O sea Naturalmente Aquí nos invitaban Los expertos de educación Y los tecnócratas De la educación También Los autoprogramados Tecnócratas de la educación Como Michavila El autor de libros blancos O el tío este Este especie de psicólogo Que anda por ahí Que es el experto en todo ¿No? ¿No? Como se llama Marinas este Pues Antonio Marinas Este como se llama De nombre Nefando Que ojalá caiga del olvido Para siempre ¿No? Bueno pues ese autor De libros blancos También Ese tecnócratas Siempre tendrán Infinitamente más autoridad En los ministerios Que todos los filósofos Del mundo ¿No? Es verdad Que teníamos mucho miedo De que nos lo dieran Que nos dieran el proyecto Porque nos dijeran eso ¿No? Es que mira Esto es un tema Que ya lo va a resolver Michavila En uno de esos libros blancos ¿No? Bueno pues Nos han dado el proyecto Esto es una grandísima alegría Es una especie Al mismo tiempo De un acierto Resurgir La venganza De los antiguos Colonia Tenemos de pronto Ahí tenemos en cuenta Que la mejor manera De insistir en que el tema Del proyecto es importante Yo siempre diría Que la mejor manera De explicar la importancia De este proyecto Para todos nosotros Es recordar el papel Que tuvo en la ciudad Efectivamente En la facultad de filosofía Cuando hubo que reformar La universidad Porque claro A través de la universidad Se tenía un papel En la ciudad Pero es que realmente La voz cantante Y esto es un hecho Empírico Constatable La voz cantante De toda la resistencia Contra Bolonia En aquellos años Antibolonia Que vosotros ya No los habéis conocido Porque yo creo Que ni siquiera vosotros O sea Porque vosotros ya Llegasteis con Bolonia Más o menos Sara Iker Marijou Tu El segundo año De grado De Bolonia Antes hubo 10 años De luchas Contra Bolonia O 15 años De luchas Contra Bolonia 12 años Quizás No sé O sea Y antes de Bolonia Incluso el informe Bricar O sea Bueno no Contemporáneo Porque bueno Sí Da igual No voy a hacer la historia ¿No? Fueron muchos años Fueron décadas Que la facultad de filosofía Tuvo un protagonismo Esencial Parece mentira Que casi todos Los bulos Con los que nos colgaron La reforma De la universidad No la reforma De la facultad de filosofía Sino la reforma De la universidad Este empeño De convertir La universidad En una fábrica De profesionales No obtuvo propuestas De ningún sitio Al menos Tan furibundas Como de la facultad De filosofía Que de pronto Las facultades De filosofía De toda España Levantaron la voz Y dijeron Que eso no podía ser Fue el único sitio En las facultades De filosofía Desde donde se desconfió Del lema fundamental Con el que se estableció La reforma de Bolonia Que era Poner la universidad Al servicio de la sociedad Poner la universidad Al servicio de la sociedad Esto parecía Una evidencia Que quien podía estar En contra De que la universidad Estuviera al servicio De la sociedad En todos los telediarios En todas partes Estamos poniendo La universidad Al servicio de la sociedad Esto era el lema El lema De sentido común También había Mira por donde Un libro blanco Esta vez Del círculo de empresarios Que se llamaba así Precisamente Del círculo de empresarios Español Que se llamaba Una universidad Al servicio de la sociedad ¿Quién se atrevería A discutir un lema así? Pues las facultades De filosofía Que furibundas Levantaron la voz Y esto hay que hacer Un homenaje inmenso A los alumnos Y a los estudiantes De esas generaciones Porque Aunque perdieron la guerra Por el camino Produjeron textos Tan maravillosos Textos tan buenos Textos tan bien fundamentados Que realmente Demostraron Que leer A filósofos Y repararlo Parte de esos textos Algunos de ellos Están en la revista Logos En una sección Que hicimos Para que haya Una que se llamaba Universidad Y bueno No son Ni el 1% De los textos Que se produjeron Por parte de profesores Y por parte de estudiantes Unos textos Bueno De hecho Los estudiantes De aquella generación Publicaron un libro Que tuve el honor De prorlogar Que se llamaba Bolonia no existe Que todavía Andará por ahí En la biblioteca Bolonia no existe Venían dos textos O sea Era impresionante Y todos estos Eran alumnos Alumnos de quinto Porque todavía Asistía quinto Alumnos de quinto De licenciatura Y los textos Que hicieron Vamos O sea No para ser publicados Sino que es que Es un libro Que hay que estudiarlo Entonces esto También es un homenaje A esa generación Que luchó Por una universidad Por una universidad Que Lejos de estar Al servicio De la sociedad Lo que se defendió A capa y espada Por parte de la facultad De filosofía Es que las cosas Eran más bien al revés Que no se trataba De poner la universidad Al servicio de la sociedad Sino de Que la sociedad Pudiera tener Una universidad Con respecto a la cual Sentirse orgullosa Así estaba mejor Planteada la cosa O sea Lo que se trata Es de que la sociedad Pueda estar orgullosa De su universidad No De poner la universidad Al servicio De esa De esa especie De engendro estructural Que en ocasiones Criminal y en cualquier caso Bastante basura Y proletarizado Que es la sociedad Porque eso no significa Más que convertir la universidad En una universidad basura Y proletarizar la universidad Mercantilizarla Como decíamos en aquella época Nosotros lo que dijimos es No, no, no Vamos a ver La sociedad Tiene derecho A tener Como ha dicho antes María José Una isla Una isla En donde estemos Al servicio de la verdad De la justicia De la belleza De fines en sí mismos Al servicio De algo así Como una sociedad digna Y no solamente De las necesidades Mercantiles Internas De la fábrica social ¿No? Una sociedad Que se precie Tiene derecho A tener una universidad Que sea de verdad Una universidad Entonces la gran pregunta Que nosotros nos hacíamos Todo el tiempo Y que se hicieron Todos los estudiantes De la lucha contra Bolonia Lo hicieron muy bien Pero siempre diría yo Que de la facultad de filosofía Porque no es por corporativismo Ni por No, no, no Es por decir la verdad Yo la digo de verdad Por decir la verdad No por corporativismo Ni por defender Mi equipo de facultad O sea En cuanto En cuanto En cuanto Los escritos Empezaban a ser redactados Desde Somos aguas Por política Sociología Daba terror Las cosas que decían Daba terror Era terrorífico Realmente O sea Hasta que Porque claro Ellos eran precisamente Sociólogos Y entonces claro Empezaban Es que les parecía fenomenal Eso de poner la universidad Al servicio de la sociedad Así es que los antibolonia Se convertían en los mejores Propagandistas de Bolonia Cosa que nosotros Parábamos siempre Y decíamos De eso ni hablar De eso ni hablar Eso sin contar Con que nosotros También teníamos Otras maneras de luchar Ellos quemaban ruedas En la autopista Y nosotros producíamos Textos magníficos Es verdad que también Hay que quemar ruedas En las carreteras A veces No lo sé Pero también tiraban Las fotocopias Por las ventanas Las fotocopiadoras Las fotocopiadoras Tiraban por las ventanas Hubo un encierro Ahí Y tiraron las fotocopiadoras Por las ventanas Hubo un encierro aquí Y produjeron Unos textos alucinantes Por la noche No sé cómo lo hicieron ¿No? Sí, así Éramos muy distintos Efectivamente Y yo estoy muy orgulloso De 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 un lema disparatado, poner el derecho al servicio de la sociedad y por tanto si las jueces dictan sentencias no rentables habrá que destituir al juez. ¿Os parecería eso una manera adecuada de pensar lo que es el derecho? No, decíamos, se trata de que la sociedad esté en estado de derecho, no de que el derecho esté en estado de sociedad. No se trata de que el derecho tenga que afrontar los nuevos retos y desafíos sociales, sino de saber si esos retos y desafíos sociales son con arreglo a derecho o no son con arreglo a derecho y por tanto el derecho tiene que estar por encima. Eran cosas muy elementales que curiosamente todo el mundo se olvidó, todo el mundo se olvidó repentinamente, ¿no? Cuando hubo que reformar la universidad y solamente lo recordamos, por eso de que la reivindicencia es una cosa que nos compete a nosotros, pues en las facultades de filosofía, que recordamos de pronto que existía la eternidad, que es que es una cosa también, que es que, claro, es que hay que ver, que ha encantado la manera de comenzar el María José citando el texto de Husserl que más me ha gustado siempre del mundo, porque claro, yo, cuando nos conocimos, María José y yo, allá, ahora, hace 25 años, ¿no?, que nos presentó prácticamente, se puede decir, que nos casó Felipe Martínez Barzoa, ¿no?, porque fue precisamente una conferencia de Felipe Martínez Barzoa, que yo creo que cuando nos encontramos, ahí de pronto descubrimos que tenemos algo en común, que era Felipe Martínez Barzoa, que eso era una cosa que no se olvida fácilmente, yo estaba obsesionado, recordarás, precisamente, con la filosofía como ciencia estricta de Husserl, con la crisis de las ciencias europeas, yo lo único que decía es, parece mentira que, que, que al final el único marxista que he encontrado, yo que ante todo era marxista, y si lo siento, claro, el único marxista que he encontrado últimamente por ahí es Husserl, ¿no?, o sea, porque, claro, yo soy un marxista raro, también es verdad que, ya sabéis que, según Villacaña, soy maoísta platónico, pero, eso me llamó en su libro sobre Podemos, maoísta platónico, pero, bueno, también es verdad que yo, como materialista, salió y me salen unos materialistas muy raros, porque me sale materialista Platón, me sale materialista Santo Tomás, Husserl, no sé, y, en cambio, Bipicurú y todo eso, no, eso no, eso no, demócrico, eso no me parecen materialistas, eso no me parecen unos bichos raros que no sé muy bien qué hacer con ellos nunca, ¿no?, y más, por supuesto, más me sale materialista, claro, eso sí, ¿no?, es decir, es verdad que yo siempre tiendo a contar una, no sé, a poner las casillas de una forma que nunca nadie me acepta, pero sí que es verdad que, claro, yo era altuseriano, y tanto que altuseriano, ante todo, era un teoricista furibundo, y como teoricista furibundo, mi enemigo era el historicismo, y yo la única, a los únicos que oía hablar contra el historicismo en aquellos años, eran los husserlianos, entonces yo dije, no sé, pues será que soy husserliano, y efectivamente, claro, es que era husserliano, contra el historicismo, o sea, basta de historia, hay cosas eternas, hay una frase de Husserl que yo solía citar, también, que hace juego con lo que ha leído María José, esta, ahora mismo me acuerdo de memoria, no será exactamente así, dice Husserl, los fines de la vida son de dos especies, unos para la historia, otros para la eternidad, pues bien, la filosofía es un negocio de valores eternos, de valores universales, algo así, decía Husserl, la filosofía, claro que tiene que aprender de los herederos del pasado, pero no porque les interesen porque son pasados, porque son históricamente relevantes, sino porque en ese pasado hay briznas de eternidad, claro que tenemos que recordar lo clásico, porque en lo clásico se conserva la eternidad, o sea, lo que no puede ser es que las matemáticas, la verdad misma en general, la objetividad, sea relativa a su época, eso es contra lo que Husserl luchó desde siempre, desde investigaciones lógicas, contra el psicologismo y contra el historicismo, hombre, un lato seriano marxista como yo, pues tenía que reconocer ahí, pues eso, el antistolicismo, el psicologismo, el antipsicologismo era vital también para nosotros, y entonces, bueno, pues es verdad, a mí me parecía muy sensato pedir ayuda a Husserl y a los husserlianos, en lugar de pedir ayuda a Tony Negri y a los negristas, porque entonces es que hacíamos un pan con unas tortas. Así es que tampoco fue tan raro nuestra amistad, los entendimos muy bien, teníamos la eternidad como punto en común, nuestra creencia en que había valores universales que defender, y valores que no eran relativos a su época, no valores, porque en realidad más bien tendemos a decir que eran principios, principios que no son relativos a su época, sino que más bien son principios desde los cuales hay que juzgar cualquier época. Pero esto, quizás sea por nuestra labor docente aquí o por la suerte que tuvimos, que nos la regaló la Facultad de Filosofía, caló enteramente en todas unas generaciones de alumnos que plantaron cara contra Bolonia con esos principios en la mano y diciendo ni un paso atrás, a nosotros no nos roban la eternidad. Era todo lo contrario del otro discurso, ese discurso que en realidad se parece mucho a lo que ha dicho María José citando a Hannah Arendt sobre esos que aunque no querían ser nazis acabaron fascinados por el éxito de los nazis. Bueno, pues hay unos nuevos nazis, podríamos decir, no quiero hacer comparaciones que tampoco sean traídas por los pelos, pero esos nuevos nazis que se llaman los mercados que están como cabras, los nazis al fin y al cabo algo razonaban porque ahí estaba Carles Smith pero los mercados no razonan nada. Esos mercados que no razonan nada, que tienen el carácter como ha dicho Naomi Klein de un niño de dos años que cambian de opinión y tienen rabietas y con esas rabietas que tienen los mercados resulta que arruinan países enteros y además cambian de opinión en horas. En horas la prima de riesgo está aquí, en horas la prima de riesgo está acá. Nunca hemos tenido realmente unos amos tan chiflados y tan inestables como los mercados. Pues esos mercados proponen retos y desafíos del futuro. Hay que estar a la altura de los retos y desafíos que se avecinan en el futuro para la sociedad. Y eso nos decían para la universidad. Esa era la tarea para la universidad, estar a la altura de los retos y desafíos sociales. Solamente en la facultad de filosofía se dijo que eso no, que no, que esa no era la tarea de la universidad. No, que no era la tarea de la facultad de filosofía, sino que no era la tarea de la facultad de matemáticas, que no era la tarea de la facultad de física y que tampoco era la tarea de la facultad de medicina. Porque no podía ocurrir que los departamentos de la facultad de medicina dependieran de los retos y desafíos que se proponen en los laboratorios farmacéuticos. Porque un laboratorio farmacéutico nunca, por ejemplo, va a hacer negocio con la vacuna de la malaria. Porque la vacuna de la malaria la consume gente que no puede pagar. Y sin embargo, un laboratorio farmacéutico puede hacer negocios muy delirantes. Pero claro, es que lo que no puede ser es que la vida interna de la facultad de medicina, de la facultad de biología o de la facultad de química dependan de los retos y desafíos que se proponen en los laboratorios farmacéuticos. Porque a lo mejor resulta que sí que es muy interesantísimo investigar la vacuna de la malaria. Pero claro, resulta que si no es un reto y un desafío para la rentabilidad económica de los mercados, pues entonces eso que tendría que ser abandonado, como de hecho lo está siendo este tipo de cosas. Cualquier departamento que actualmente no tiene fuentes de financiación externa, pues tiene que suplicar prácticamente que le den unos cuantos euros, como hemos hecho nosotros. Es verdad que por ahora todavía no lo dan. Dentro de poco ya nos pegarán una batalla en el culo y se acabó. Pero bueno, claro, porque hemos pedido una mierda de dinero. Imaginaros que hubiéramos necesitado, no sé, 100.000 euros. Entonces ya no, entonces no nos habría dado. Entonces, ah, se habría partido el grudo de risa en el ministerio. Claro que no nos habría dado el proyecto. Hombre, pero claro, sí, si la Casa Bayer se hubiera interesado por nuestro proyecto sobre la sustancia aristotémica, pues entonces sí, entonces sí, entonces sí, entonces sí, la Casa Bayer habría puesto 10 euros y entonces el Estado nos habría dado 100.000 para pagar becarios que trabajaran gratis para la Casa Bayer. Eso sí, eso fue el gran truco de Bolonia, poner a un montón de trabajadores pagados por el Estado al servicio de la investigación privada de las grandes empresas. Un aspirador de dinero público. Era sencillamente cómo las empresas podían robar dinero público a través de eso que se llama universidad. Todo eso lo vimos muy claramente en la Facultad de Filosofía. Lo vimos claramente, que nos estaban engañando, que no nos estaban diciendo la verdad, que esto era una reconversión económica y no una reforma educativa, ¿no? Pero solamente fue, de verdad que fue verdaderamente excepcional. Porque las Facultades de Filosofía fueron las que llevaron la voz cantante. ¿Por qué? Pues porque cumple una función en la ciudad. Cumple una función en la ciudad que es recordar las cosas más elementales del mundo, como por ejemplo eso, que no es el derecho que tiene que estar en el Estado de sociedad, sino la sociedad en el Estado de Derecho. O sea, que no es la sociedad la que tiene que decir lo que es la verdad, sino que es la universidad la que tiene que decir lo que es verdad a la sociedad. Lo siento mucho. Lo dirá mal o lo dirá bien, pero es el único espacio donde hay una especie de isla de posibilidad para la objetividad. Bueno, se nos llamó de todo. Como recordáis muy bien, éramos conservadores, medievales, anticuados, ancianos, no queríamos nada con el futuro, no queríamos... Hubo un lema repulsivo y este provido de parte de la izquierda. Yo escribí este libro el año pasado junto con dos exalumnos, también antibolón y a furibundos, Olga y Enrique, que ahora son profesores de universidad, que ojalá puedan venir también al proyecto, pudiamos llamarles. Claro, escuela o barbarie entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda. Por una parte está el neoliberalismo salvaje mercantilizando la enseñanza, pero por otra parte está el delirio de la izquierda aplaudiendo, aplaudiendo, ¿no? Aplaudiendo, creyendo que están haciendo otra cosa distinta y que sus planes son opuestos a los del neoliberalismo salvaje, cuando nosotros lo que intentamos demostrar en el libro es que son tremendamente semejantes. Había un lema, un lema pernicioso, no voy a hablar mucho rato, no os entacientéis, pero había un lema pernicioso que escuché muchas veces en círculos de izquierdas, en círculos de izquierdas, por aquella época, que decía algo así como esto. Bueno, no, nosotros estamos en contra de Bolonia, pero ¿qué coste que también estamos en contra de esa universidad de mierda heredada del franquismo, que no sé qué y no sé cuántos? Ojalá que... Mira, lo bueno que va a tener Bolonia es que sin duda lo que nos va a traer va a ser el capitalismo, pero por lo menos acabará con el feudalismo. Ese era el gran chiste. ¿Hacía reír mucho? A mí no me hacía reír nada, claro. O sea, resulta que Bolonia nos iba a traer el capitalismo, pero eso nos haría terminar con el feudalismo. Me cansé de repetir una y otra vez a los antibolonias de izquierdas, algunos muy importantes que venían a Barcelona a visitarnos de vez en cuando, porque se creían la hostia, por cierto, se creían la hostia, pero no le llevaban la suela del zapato a cualquiera de nuestros alumnos. Me cansé de repetirles, no mirad. Bolonia no es que nos traiga el capitalismo y acabe con la Edad Media, Bolonia nos va a traer una nueva Edad Media, unos nuevos señores feudales que son las empresas, porque Bolonia no es más que el ámbito privado penetrando en el espacio público, conquistado como una ciudadela para proteger la universidad en su interior. Al suprimir esas barreras que nos separan de la sociedad y que nos permiten estar en una isla, en una fortaleza inexpugnable, lo más inexpugnable posible, al poner la sociedad al servicio de la sociedad, lo que estamos poniendo es permitiendo la entrada de unos nuevos señores feudales sobre los que no hay control público alguno, que son los grandes oligopolios económicos que van a penetrar en la universidad y van a imponer una nueva Edad Media en la que todo va a ser oscurantismo y en la que no va a haber más que retroceso y retroceso de las instancias públicas y de la vida interna, según criterios institucionales, autónomos de la universidad. Lo que va a ocurrir precisamente con Bolonia es que eso que decís, que vendrá el capitalismo y nos librará de la Edad Media es todo lo contrario, va a ser una nueva Edad Media mucho más poderosa, porque ningún señor feudal tuvo jamás el poder que tienen los mercados actualmente, jamás, ningún señor feudal pudo con tan solo un rumor hundir un país. Me ha encantado leer, yo os lo recomiendo, es verdaderamente surrealista porque nunca creí que llegara a leer una cosa así. El otro día empecé a leer, y no pude dejarlo, un libro de José Luis Zapatero, de Zapatero, de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿se llamaba? Sí, de Zapatero, de Zapatero, nuestro presidente, de Zapatero, que se llama El Dilema. Y que te cuenta, se llama El Dilema, seis meses de vértigo, de abismo, seis meses de angustia, no me acuerdo. Te cuenta los seis meses en que firmó el artículo 135 este, por el que nos comprometíamos a pagar la deuda por encima de cualquier decisión parlamentaria. Lo que cuenta Zapatero, leerlo, es que todo vino por culpa de un rumor, que hubo un rumor en los mercados absolutamente injustificado y que ese rumor nos aplastó. Es decir, un rumor de los dioses, oye, coño, o sea, que los dioses antes, para aplastar un país, necesitaban como mínimo, no sé, una bomba atómica que destruyera a Sodoma y Gomorra o algo, ¿no? No, un rumor de los mercados hundió este país. Eso es lo que cuenta Zapatero, pero sin parar, ¿eh? Sin parar, tiene unos textos, voy a sacar unos textos de ahí, alucinantes, para que veamos hasta qué punto es un estado de derecho estos estados en los que vivimos. Un estado de derecho, un estado de mercado, pero de mercados locos y chiflados, porque es que basta sencillamente un rumor que no se sabe quién soltó, y ¡pum!, se hunde Grecia, se hunde España, está a punto de hundirse Italia, se hunde Irlanda, y esto fue un rumor, un rumor, así lo cuenta Zapatero, si no comprobarlo, no para de repetirlo, ¿no? Todo fue un cotilleo, un cotilleo, los mercados cotillearon una cosa absolutamente injustificada y disparatada y se hundió el país, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Esto no es una nueva edad media, esto es una nueva edad media brutal, y eso es lo que abrimos las puertas de la universidad, con el aplauso incluso de la izquierda, que dijo, bueno, por lo menos vendrá el capitalismo y nos liberará el feudalismo, pero tú estás tonto, lo que va a venir es una nueva edad media brutal, capitalista, y lo que va a ser suprimido es lo poco que de ilustración quedaba en la universidad, no es que suprimimos el feudalismo, es que suprimimos lo poco de ilustración que quedaba, suprimimos en la poca eficacia del espacio público en la universidad, eso es lo que iba a ocurrir. Bueno, pues, en defensa de esa autonomía universitaria pública, ¿no?, de esa autonomía de las instituciones públicas en la universidad, no es más que pensar, por ejemplo, que antes, para que un profesor fuera profesor, había un acto público, que eran cinco doctores sentados aquí, y tú te sentabas ahí, y se abría la puerta para que pudiera entrar cualquier persona que pasara por allí, así fuera un taxista que de pronto dijera, ah, voy a visitar la facultad, se sentaba ahí, y en un acto público, que por cierto, en algún momento era infinito, es decir, que podía durar tanto como decidiera el tribunal o decidiera la persona que estaba hablando, la discusión podía ser, tú tenías tiempo ilimitado para hablar, y para intentar convencer a los cinco doctores estos de que la plaza la merecías tú, eso era publicidad, eso era ilustración, eso no era feudalismo, ahora ya no hay imposiciones, hay una cosa que dicen que se parece, pero no, ahora lo que hay es unos rankings de impacto de tus artículos en unas revistas norteamericanas que se dedican a ver cuánto impacto han tenido tus artículos en Google, y entonces esos artículos que han sido elegidos por un sistema doble ciego, es decir, dos personas encapuchadas, o de la Santa Inquisición, han decidido si tú mereces o no esa plaza, ¿no? Y ahí no hay nada público, esencialmente que dos personas encapuchadas en cada caso han decidido esto, han decidido lo otro, y tal y cual. Eso dicen que eso es que se acabó el feudalismo, no, perdón, eso es que ha vuelto el feudalismo, que ha regresado la universidad feudal más dañina posible de las que podíamos imaginar, porque dudo que la Edad Media fuera así, así de cruel, así de disparatado, así de oscuro, así de oscuro, la más oscura Edad Media que ha dinamitado todas las instituciones públicas de la universidad. Y todo esto se paga, se paga muy caro, lo estamos pagando con toda la vida universitaria que estamos viviendo. Antes las cátedras eran vitalicias, eso será bueno o será malo, pero tenía una cosa sin duda buena, que como eran vitalicias, y además eran vitalicias, lo que era vitalicia era una decisión pública, porque eran cinco señores que estaban juzgando a un señor y que decían que ese señor se le otorgaba la confianza para el resto de sus días, para que explicara metafísica, porque había demostrado saber más que los demás. Y dicen, bueno, eso generaba vicios endogámicos y tal, pues que se suprimieran los vicios, pero lo que se suprimieron no fueron los vicios, lo que se suprimieron fueron las virtudes, porque ahora tenemos a profesores igualmente endogámicos y todo lo demás, pero eso sí, vitalicios ya no. Ahora lo que tenemos es que, claro, las cátedras antes eran las unidades de docencia y de investigación, y era vitalicia, había una tranquilidad enorme. Ahora no, ahora lo que tenemos es esto que tenemos actualmente, que son grupos de investigación que cada tres años tienen que justificar su existencia, que cada cuatro años tienen que pedir un proyecto de investigación, nos pasamos el tiempo rellenando papeles, y además papeles que luego van a ser juzgados por un sistema doble ciego, por unos encapuchados que no sabemos quiénes son. Esto es que la universidad va cada vez más por ese camino, y si no va a ir más todavía es porque los que resistieron contra Bolonia resistieron muy bien. Por parte de los profesores fundamos esa asociación que se llamó Profesores por el Conocimiento, que la verdad es que la fundamos entre cuatro, o sea, Juanjo, Juan José García Norro, fíjate, personas de izquierdas y de derechas, muy de izquierdas y muy de derechas, y también personas intermedias, Juan Bautista Fuentes, Andrés de la Oliva, que es un tipo ahí que tiene el derecho, que era catedrático de derecho procesal, que una vez fuimos a visitarle para hablar de la lucha contra Bolonia, y tenía, yo recuerdo que tenía la Virgen de la Guardia Civil, una bandera de España, un Cristo, ahí encima de la mesa dije, pero bueno, ¿este tío quién es? Bueno, era, sería muy facha a lo mejor, pero joder, anda que no entendía bien, anda que no entendía bien lo que era la universidad, y lo que había que defender, y lo que había que impedir que ocurriera con la universidad, lo entendía perfectamente bien, nos entendimos a la perfección con él, Andrés de la Oliva, Juan José García Norro, Juan Bautista Fuentes, bueno, María José, ya lo veis, o sea, Ana Rioja, yo mismo, o sea, y desde luego, pues eso, un montón de estudiantes que entendieron perfectamente qué es lo que les estaban quitando. También por una razón, yo creo, que era muy importante, que esto también es parte de la alegría que me ha dado que nos den este proyecto, lo que nos estaban quitando también era una burbuja de felicidad, una burbuja de alegría inmensa que había en esta casa, y que todavía la sigue habiendo, yo creo, por la cual, no sé, somos una auténtica excepción en este mundo, pero yo creo que sí que es verdad que aquí hay una burbuja festiva, una burbuja de confianza mutua, de alegría, de felicidad, que solamente la puede inspirar, en definitiva, pues yo creo, eso que decía Aristóteles, el contacto con la teoría, el contacto con el saber, la aventura de saber, que lo que es lo que nos hace estar bastante alegres, yo creo, y precisamente por eso, pues llevarnos bien movidos de la alegría en lugar de la tristeza. Estamos atravesados por pasiones alegres, como dirían los espirosistas, y eso se quiso defender, se quiso defender de lo que es la facultad de filosofía, queremos nuestra burbuja, no permitimos que entre aquí el costo inglés y nos la arruine, o sea, esa era la defensa, la lucha contra Bolonia. ¿Qué es lo que pasó? Ya termino, solamente una referencia a un tema que me parece imprescindible, que es el que mencionaba al principio, tuvimos miedo de que no nos dieran el proyecto porque corríamos el riesgo de que lo tomaran en sus manos en la facultad de pedagogía. Es verdad que en estos años contra Bolonia hubo un cartel ahí que dio mucho que hablar y que nos reprocharon muchísimo, qué barbaridad lo que nos reprocharon, un cartel que ponía fuera empresas y pedagogos de la facultad, fuera empresas y pedagogos. Por cierto, tendremos ocasión de leer los textos de Hegel sobre pedagogía, que son admirables y, vamos, preciosos, luego que os lea alguno, ya lo leeremos en el proyecto, porque no tenemos tiempo ahora, hay que reconocer que la rivalidad entre pedagogos y filósofos, fijaros Platón en el lisis, están dialogando ahí, Sócrates está dialogando, en un diálogo platónico ahí, no me acuerdo de qué trata el lisis, de la avistad, y termina así el lisis. Pero en ese momento, como aves de maragüero, llegaron los pedagogos, el de Menexeno y el de Lisis, con los hermanos de ellos, y les llamaban mandándoles ir a casa. Ya había caído la tarde, primero nosotros y después los que nos rodeaban intentamos echarlos, a los pedagogos, pero no les hacían caso, sino que continuaban con su mal griego, porque eran extranjeros, enojados y sin dejar de llamarlos. Nos parecían como si hubieran bebido un vaso de más en las fiestas de Hermes. No había pues nada que vencer, nada que hacer. Vencidos, al final, por ellos, disolvimos la revolución. Llegan los pedagogos y se acaba la filosofía. Y eso es lo que nos pasó a nosotros en gran parte. O sea, desde los tiempos de Humboldt, en que Humboldt, como ministro, tiene la tarea de votar una universidad y llama a los filósofos para que les expliquen lo que es la aventura del saber, pues ahora se llaman los expertos de educación. ¿Y qué es lo que pasó? Pues yo, sinceramente, termino con dos tonterías, pero que yo considera que son totalmente exactos y ya me callo. La verdad, la verdad, lo han dicho en resumen, muy brevemente, es que en las facultades de pedagogía no se aprende nada de nada. Ese es el mayor problema que hay con esos señores. Que no aprenden nada. Lo siento, ya sé que puede haber aquí algún pedagogo que me diga yo si aprendí algo. Yo creo que no. Que no aprenden nada. Y si aprenden algo, lo aprenden tan mal que luego no lo recuerdan. Y como no aprenden nada, porque no aprenden ni física, ni matemática, ni filosofía, ni historia, ni nada, no aprenden más que aprender a aprender. Aprender a enseñar como se enseña, pero tampoco enseñan matemáticas ni aprenden como enseñar matemáticas porque no saben matemáticas. Solamente pueden enseñar como se enseña. De tal manera que en esa especie de círculo anonadante se han olvidado de que el saber es una aventura magistral, preciosa y maravillosa que no necesita más incentivos que el saber mismo. Como ya dijo Aristóteles desde el primer momento, todo ser humano desea por naturaleza saber. Y es la mayor felicidad del ser humano, saber. Incluso la mayor felicidad aún es saber por saber, es decir, la filosofía, saber por amor al saber. Eso es la mayor felicidad del mundo. Esa aventura insólita que los filósofos, en tanto que fuéramos pedagogos, porque los filósofos deberíamos de ser los pedagogos, y la facultad de esa, a mi entender, debería de ser suprimida y que inmediatamente nos incorporaran pedagogos a nosotros y lo haríamos infinitamente mejor. Claro, nosotros lo que diríamos es lo que hace falta, la mejor manera de incentivar el saber es saber. Y por tanto, la mejor manera de incentivar el saber de las matemáticas es aprender matemáticas y demostrar que es fascinante aprender matemáticas, que es fascinante aprender física, historia, griego, latín, lo que sea. Pero claro, como los pedagogos no saben ni griego ni historia, ni latín, ni física, ni matemática, ni química, ni medicina, ni nada de nada, pues claro, no pueden imaginar que sea un incentivo suficiente el saber por el saber. Y entonces tienen que inventar incentivos psicológicos, sociológicos, lúdicos y además todo esto encaja muy bien con las izquierdas porque eso es un poco lo que decía la canción de Pink Floyd, hey, hey, ahí, dejar a los niños en paz, jugar al corvo de la patata que jugando al corvo de la patata de vez en cuando aprenderán algo por casualidad, ¿no? Claro, es decir, vamos a ponerles a jugar al corvo de la patata a ver si de paso aprender algo, ¿no? Eso es más o menos lo que estudian en la facultad de pedagogía. ¿Cómo conseguir que se interesen por saber ¿no? unas personas que por definición les has negado que el saber pueda ser interesante? Bueno, pues claro, les ponen a jugar y de vez en cuando aprovechan para que alguno, algún insensato, les enseñe algún contenido. Esos han sido nuestros grandes enemigos, por supuesto. Claro, a mí no me extraña que pusieran los alumnos ese cartel en la puerta que tanto dio que hablar que salió hasta en los periódicos en el país y es que ahí ¡Ah! Esto es un insulto a la facultad de pedagogía. Bueno, es que os lo habéis ganado, bajos. O sea, es que lleváis arruinando la enseñanza desde hace ya tantos años. Pero claro, antes las arruinabais solamente en dos meses que duraba el CAP. Pero es que ahora tenéis un año y queríais dos. Queríais dos, ¿no? CAP ha estado estudiando muy bien en el asunto de las prácticas. Bueno, pues ahí. Ahora hay que discutir con los pedagogos y esa batalla, como digo, viene de lejos. Ya tenéis ahí el lisis de Platón. Esa batalla sigue con Hegel. Esa batalla entre filosofía y pedagogía. ¿Quiénes son los que recuerdan lo que es el saber? Los filósofos o los expertos en enseñar. ¿No? Los pedagogos. ¿No? Esa es una pregunta fundamental hoy en día porque yo sí considero que el papel de la filosofía en la ciudad es ante todo desenmascarar a los expertos de educación que han arruinado la enseñanza secundaria que han arruinado no digo la enseñanza primaria pero porque en la enseñanza primaria hay mucha didáctica y eso no me parece mal. La didáctica es una cosa muy digna. Enseñar cómo se enseña filosofía enseñar cómo se enseña matemáticas que eso es una cosa que tienen que hacer los matemáticos y los filósofos pero que también pueden hacer pedagogía. Lo que no puede ser es que haya una cosa de una disciplina que sea o una facultad incluso que se dedique a enseñar cómo se enseña en general. Esa es la gran catástrofe. Eso ha arruinado por completo como digo no tanto la enseñanza primaria pero sí la enseñanza secundaria el bachillerato la arquitectura misma de la articulación entre estudios secundarios bachillerato y estudios superiores y por supuesto la universidad. Entonces esa batalla hay que darla. Y entonces claro para mí se trataría en el proyecto de recordar qué papel cumple la filosofía en el conjunto de la academia en el conjunto del saber cómo se relaciona filosofía con la escuela pública cómo se relaciona filosofía con la universidad pública y en último extremo cómo piensa la filosofía la relación que hay entre universidad escuela y sociedad. Y creo que ahí tenemos muchas cosas que decir hombre tenemos tantas cosas que decir que cuando vino Bolonia fuimos los que más altos levantamos la voz estaban las autoridades hasta las narices de nosotros no nos soportaban nos odiaban a muerte preferían mil veces que en la facultad de política les contara mil podemos con tal de dejar de aguantarnos a nosotros porque además nosotros les desconcertábamos les desconcertábamos porque claro les resultaba muy fácil decir esto bueno sí la facultad de filosofía pero ya se sabe es que esos son unos monstruos dinosaurios que bueno claro se han quedado ahí en la edad media naturalmente además miralos todos de derechas pero claro todos les desconcertábamos porque si yo estaba ahí que yo estaba yo estaba ahí yo por ejemplo y algunos otros de extrema izquierda y los alumnos no parecían precisamente de extrema derecha parecían más bien antisistemas con rastas entonces era muy desconcertante les dejamos como Dios mío pero es que estos tíos ¿quiénes son? pero ¿por qué nos hacen esto? ¿por qué están dinamitando todos los planes de Bolonia con manifestaciones en cierros escritos juntas de facultad oye que ganamos la votación en un claustro en varias juntas de facultad incluso les presentamos un documento contra el máster de formación del profesorado firmado por cerca de 12-20 juntas de facultad de filosofía de toda España digo es mucha guerra ¿por qué? porque tenía muchas cosas que decir entonces bueno claro el problema es que si se daña la facultad de filosofía se dañan esas cosas que defienden los filósofos y yo como sí que pienso que los filósofos son los únicos que se acuerdan de lo que significan las cosas más importantes de nuestro ordenamiento civil cosas tales como el Estado de Derecho cosas tales como una institución que tenga una idea de objetividad cosas tales como la verdad cosas tales como que un juez tiene que ser justo y no rentable cosas elementalísimas pero que por lo visto solamente nos acordamos nosotros pues claro es muy preocupante dañar la filosofía el lugar de la filosofía en la ciudad es dañar muy gravemente en la ciudad y eso lo tenemos que defender yo creo en este proyecto yo de nuevo yo voy a defender eso a defender nuestro papel nuestra importancia en nuestro papel y hay que tener en cuenta que no vivimos tiempos muy buenos vivimos tiempos muy malos en este momento la asignatura de filosofía ha sido muy dañada en el bachillerato y las facultades la facultades de filosofía tuvieron la idea de suprimirla en el curso pasado en la competencia es decir no estamos en el mejor momento hay que levantar hay que levantar la voz otra vez así es que para mí sí que es una idea una gran noticia que nos haya concedido este proyecto y ojalá que funcione muy bien el curso de doctorado que depende de nuestro proyecto y que surja una nueva generación en defensa de la filosofía que supongo que ya la tenemos ¿no? porque yo siempre confiaba en los alumnos en los estudiantes pero he de decir que esas generaciones antivoronias fueron de quitarse el sombrero lo que esta gente hizo admirable desde todos los puntos de vista fue tan inolvidable que es una de las grandes cosas que recuerdo con alegría en mi vida ¡Gracias!